Música Muy buenas tardes amigos del mundo deportivo de la comarca, hoy día en nuestra televisión Buin estamos posicionados como ya es nuestro costumbre en el año 2014, presentar este cuadro el cuadro del Fair Play, el cuadro de Valdivia hoy día de Forastero, el local sería el Maipo Kili en una fiesta que la esperamos que sea una de las mejores, vamos a saludar a Martina luego mientras nos sacamos ya o sacan la foto oficial para todo lo que es fotografía de Buin a Primera porque Buin a Primera es televisión, Buin a Primera también es fotografía, Buin a Primera es movimiento dentro de la comarca deportiva. Lindo paraje, cielos con cirros, no amenazante, la temperatura a término medio 25 grados, agradable la foto oficial hoy día entre el Forastero Valdivia y el local en Maipo Kili temperatura agradable, ambos cuadros vienen de caer, ambos cuadros vienen de sufrirla dentro del campo de juego y esta vez quieren salvaguardar un poco la competencia. Buen cuadro Valdivia, buen cuadro Valdivia, es un equipo que ahí en Valdivia empatamos 0 por 0 y hoy día se presenta en el Santiago Ueras. Vamos a ver, vamos a saludar a Edinson Navarro, a Edinson Navarro a ver cómo observan el partido de hoy Edinson a través de Televisión Buin. Hola, muy buenas tardes, gusto saludar a todos. Se supone que hoy día es un partido en que dos equipos están necesitados de triunfo, vamos a ver si Maipo Kili Kura puede retomar o hacer nuevamente el muy interesante y muy buen partido que hizo en Linares. La mala fortuna, bueno, igual perdimos pero se notó un cambio tremendo. Ahora veremos si Maipo repite esa de jugar como jugó ese día tendremos altas posibilidades de poder llegar a tener un primer triunfo. ¿Tuvo efecto la reunión? Bastante. Ahí está Edinson Navarro que nos va a acompañar también a lo largo y ancho de este partido y Martínez, siempre está con nosotros Juan Carlos Martínez, el hombre del ojo de águila para que nos cuente cómo está la tabla, cómo se nos viene este encuentro. Hola, quiero muy buenas tardes a todos los oyentes y televidentes de Radio Buinense y Televisión Buin, Buina Primera. Es un programa deportivo de la ilustre municipalidad de Buin, donde nos acompaña domingo a domingo con la segunda división chilena. Tenemos a Maipo Kili Kura con Valdivia. Después vemos la tabla de posiciones, es que no, y vámonos porque el partido ya vamos a comenzar. Estamos calentando los motores, nosotros a través de la televisión Buin también nos preparamos y vamos a ver cómo están los cuadros, quiénes son los jugadores que están apostados dentro del campo de juego. Lo vamos a conocer con Martínez, vamos a conocer cómo va el Maipo Kili esta tarde a través de la televisión Buin. Con la número 1 está Sebastián Villarroel, con la 5 estaría esta vez Juan Contreras, con la 6 Sergio López, con la 23 Alexis Alarcón, con la 11 Juan Udiarte, con la 19 estaría también Jonathan Guajardo, el 16 Saúl Faría, la 14 para Johan Crespo, la 27 para Cristian Arredondo, la 9 sería para Francisco Yánez y la cazaquilla número 13 Nico Poblete. En la banca estaría con la 25 Jerko Escobar, con la 29 Pedro Vicencio, con la 24 Cristóbal Saavedra, con la 21 Alexis Troboc, con la 15 estaría Christopher Villas, con la 4 Juan Cortés y con la 7 Sebastián González, director técnico, Elmer Navarro. Así que aquí estamos con, te voy a dar la animación de Puertes Valdivia, que llega con el número 12 José Acevedo en el arco, Ariel Gaete, con el 15, con el 17 Fabián Gómez, con el 13 Pablo Ascún, con el 16 Daniel Soldán, con el número 2 Lautaro Peña, con el número 19 Víctor Hernández, con el 21 es Nahuel Donadero, ojo con él, que es un argentino moízo, con el número 7 Sergio Vergara, el 23 es para Maximiliano Alaniz y el 10 Kilian Delgado, quedándose en la banca de su frente, con el 1 Juan José Caré, con el 8 Pablo Leal, el 9 Bernardo Campos, con el 11 Eric Winberg, el 5 Carlos Opasso, el 24 Salvatore Abarca, el cuerpo técnico con su director Víctor Cancino, que empezó esta semana, y el preparador físico Fernando Mera. Este es el mundo de habla profesional, ¿cómo se para hoy día el equipo de Maipo Kili? Edinson Navarro. Maipo Kili está jugando con un 4-3-3 arriba, y con eso le da bastante posibilidad en ofensiva de poder convertir. Estamos a través de la televisión, ¿cómo monta esta tarde el equipo forastero de Valdivia? Yo creo que está jugando con un 3-3-4 por ahí por Andara, porque no se va a defender mucho Valdivia, parece, porque lo veo con línea de tres solamente atrás. Maipo Kili Cura está bien, paradito, vamos viendo que se van escalando posiciones, pero es un partido muy joven, ya vamos a seguir comentando esto, y te dejo con tu relato, ¿qué nos han? Estamos a través del mundo de habla profesional, a través del holograma deportivo, los colores verdes y los colores albirrojos, los hombres de Valdivia, los hombres del Torreón, ya han llegado a la capital chilena para enfrentar este partido, vienen de caer por dos tantos contra uno, enfrentando a San Antonio, y vienen de Linares, de caer también el equipo del Maipo Kili, por dos tantos contra uno, enfrentando a Linares. El mejor partido que le han visto al equipo del Maipo Kili. Así es que no, un muy buen partido contra Linares, donde no debió haber caído tan de nuevo Maipo Kili Cura. Es el karma que tenemos, todos los partidos lo perdemos por errores, pero ahora yo creo que vamos a seguir, vamos a tener un buen partido. Te doy el resultado de ayer, que no, San Antonio ganó 1-0 a Malipilla, Puerto Monttres a 1 a Linares, y Ovalle contra Sandino empataron 0-0. Estamos a través del holograma deportivo, la pelota ya la tiene Villarroel, Villarroel descarga por allá, saliendo por la banda izquierda, retrocede un poquito la pelotita, esta gira en el pasto natural, acá en el Santiago Heras, trabaja y se mueve, y se está buscando buenos ángulos para poder moverse, hacerle una larga para que espere esta vez, y ya les controla, mira, descarga, retrocede la pelota, esta llega hasta las piernas del número 15, que defendía bastante bien, se llama Gaete, al final de cuentas le cobran en favor del defensor, del equipo de Valdivia, jugando, buscando los espacios claros para poder hacerle. Cuénteme, ¿cómo salió San Antonio al ganar? San Antonio quedaría puntero con 26 unidades más o menos, si yo no estoy tan equivocado, Martínez. Así es que no con su victoria, San Antonio con 1 a 0 a Meripilla, queda con 26 puntos, uno más que Puerto Montt, que también ganó 3 a 1 a Linares, quedando la Pintana con 24, pero hoy la Pintana juega hoy con la bala. A las 5 de la tarde de ese partido, igual vamos a ver más tarde a través de nuestra página electrónica cómo salieron esos resultados. La pelota quería ir a la techumbra buscando ya Villarroel, este le da la espalda y será córner, ¿número cuánto, Martínez? Número 1 para... Para el equipo de Valdivia. Vamos a ver también Martínez, importante eso, agrupe toda la información para que nos empiece a contar qué es lo que está pasando, viene Valdivia, el primer cone para la Valdivia, la pelota va a hacer llovida ya sobre la techumbre, se prepara ya Valdivia, Valdivia está bien, también están muy agarraditos los hombres verdes y los árboles rojos, la pelota está saltada, aquí le pega arriba, llega Villarroel, se hace el esférico, este saca rápidamente sobre la línea media ecuatorial, la pelota llega a la parcela del equipo de Valdivia, controla, mira, levanta perietal, descarga, este la detiene, se mueve Delgado, Delgado la quiere retroceder y bajan a Delgado, le llegan fuerte, Martínez. Así es, el número 13 de Maipo Kirchner le llega muy mal, muy tarde en realidad, y le pegan por detrás y el árbitro corre inmediatamente, eso no debería ser lo hecho, podría haber sido amarilla. Kirchner Delgado fue el que se arrastró, pudo haber sido amarilla, pero no lo fue, nosotros nos preparamos, estamos arriba más o menos como a tres pisos de altura, viendo este partido a través del holograma deportivo, que tú durante la semana vas a poder observar a través del holograma deportivo, quiero saludar a Verdulería y Frutería, la chacra, que siempre está con nosotros y nos coopera cada fin de semana, en cada viaje, siempre nos regala agua para refrescarnos, bienestar, fruta es la mejor manera, consume fruta y consúmela siempre allí en la chacra, que siempre apoya todas las iniciativas de la ilustre municipalidad. Vamos Martínez, ¿qué pasó en cancha? Mira, tenemos dos situaciones, el número 19 le ve un un manotazo a Contreras para atrás, lo vio el cuarto árbitro, no llamó al árbitro y no le codó nada, y tuvimos una posición expectante, el número 9 de Nicolás Poblete debería haber metido el pie, con el número 13, perdón, debería haber metido el pie, ahí habríamos tenido el primer gol en realidad. Víctor Hernández, entonces Martínez le llegó muy fuerte esta vez a Contreras y no lo vio ni el árbitro, ni siquiera el cuarto árbitro que está haciendo el señor Arancibe esta tarde, Martínez. No, él lo vio, el cuarto árbitro lo vio porque está de frente. ¿Qué piensa Edison? Un foul que lo vio el cuarto árbitro y no lo quisieron cobrar, pero a continuación la jugada siguió y Maipo, Kilicura, el equipo, tuvo la mejor ocasión, un pase en profundidad, el delantero enfrentó solo al arquero y no pudo el delantero y nosotros poder esquivarlo y así poder llegar a convertir el primer tanto. La pelota la quiere hacer larga el equipo del Maipo Kilicura que ya se está aventajando en metros en la parcela de Valdivia. Llega, lo toma, al final de cuentas no puede seguir corriendo, está Soldán, Soldán controla la pelota, la mira y esta será saca de fondo. Se prepara entonces a Cevido, Gaete, Gómez, Acún, Soldén, Peña, Hernández, Donadir, el argentino, Vergara, Maximiliano, Alanaiz, el argentino y Kilian Delgado de Valdivia, ha apostado hoy día el profesor Víctor Cancino. La pelota la tiene abajo, está levantando Parietal, va a descargar arriba, está mirando con quién, Acún tira la pelota lejos, pasa a la parcela del Maipo Kilicura, al encuentro de la pelota ya se va al halcón, al halcón tiene que controlarla, tiene que trabajarla, controla, mira y va a descargar, descarga al halcón, la quiere bajar del pecho, la controla, mira y está buscando con quién darle trovox. La pelota está buscando al número 9, Yanex, y Yanex tiene por enfrente, al final de cuentas el número 17 se impone muy bien, con buen fútbol se llama Gómez, Gómez la deja un poquito más arriba, controla, mira y descargan ahora con Saúl, Saúl la quiere dejar por el otro Parietal, se aproximan, llevan al choque, la pelota dividida, llega abajo, le pega arriba a López, la pelota está solteada, la pelota está hacia arriba nomás, no hay control, no hay técnica de control, la pelota sale y será saque el lateral favorable al equipo de Maipo Kilicura. Poco a poco el tren verde, comienzamos a ver, sacan el Santiago, verás. Así es, con 7 minutos de juego ya se están soltando los equipos, ojalá que Maipo sea más profundo en su juego, y no caiga en la desesperación, hay que salir tocando a su compañero, y vamos a tener más continuidad del juego, y más peligrosidad para llegar al área. La pelota ya la tiene que controlar, le pega el número 23, la gambetea hacia el medio, está trabajando la Anaís, que la golpeteaba, y era un partido muy rápido, un contraataque realmente fulminante por parte de Valdivia, la deja un poco más atrás, la controla López, López ya se la presta a Villarroel, Villarroel se hace aereférico, este la juega corto, fútbol pequeño, está jugando en la parcela verde del Maipo Kilicura, controla, mira a Saúl, vuelve a través de López, López se la presta otra vez, como en un juego de balancín, la pelota se hace Villarroel, levanta Parietal, la quera se larga, la recoge ahora, la baja por el otro lado, muy bien a Larcón, busca López, López está buscando el mejor flanco, se realma el equipo del Maipo Kilicura, solamente lo espera el equipo de Valdivia, le está pivoteando la pelota, tiene que ir arriba al control, le va a poner la pelota al número 27, se está viniendo a Redondo, a Redondo está buscando la línea, la pelota zozobra, y será saque lateral favorable al equipo de Valdivia, era buena, no la escondió, se le fue por la Raya Martínez. Sí, lo que pasa es que a Redondo se da una vuelta de más, podría, en la primera debería haber tirado el centro, teníamos dos o tres jugadores adelante, eso podríamos haberlo hecho, y habría terminado mejor la jugando. La detiene ahora el chico Larcón, se la presta Villarroel, Villarroel la mira por el otro, Parietal está trabajando el equipo de Maipo Kilicura, a través de Duarte, Duarte ahora se la presta, el número 14 se está moviendo bastante bien, levanta Parietal, si viene Crespo, Crespo se la aplasta ahora Saúl, Saúl la deja más atrás, y aparece López, Triangula y mira, y está gestando juego, la pelota redonda ruida, en el pasto natural del Santiago Ueras, Saúl le quiere dar control en el aire, la pelota zozobra, esta será saque de mano favorable al equipo de Valdivia, hasta el momento el tablero electrónico dice, cero para el forastero, y cero para el local, en qué tiempo de juego transcurrido ya, en este match que se está jugando su primer tiempo. 10 minutos de primer tiempo. La pelota va a ser de manos, está Guajardo, Guajardo viene de tener roja, te acuerdas Martín, en esta misma cancha, le pusieron la carzulina, esperó un partido, y aparece ahora con el equipo de Valdivia. Así es, Guajardo es un jugador que tiene mucha proyección, tiene rapidez, buen dominio de balón, pero tiene su género, entonces vamos a tener que trabajarlo un poco en ese sentido, y ojalá que hoy día aparezca con buena disposición. ¿No? Retrocede la pelota ahora, el equipo de Valdivia quiere rearmarse, le levanta los andamios, la pelota le llega a Cebido, el por tiro, el hombro debajo de los tres tubos, este se la prista ya al gigantón, que la estamos viendo bastante bien a Kun, se equivoca a Kun, le pega a Guajardo, le pega un taquito, están pivoteando el equipo de Maipo, quiere que recupere el balón, la pelota está dividida, tiene que darle control, controla, mira, descarga, buscando a Guajardo, una pelota muy exigida, controla el flaco Guajardo, se está viniendo, está levantando para el tal, la va a llover al medio, quiere disparar, prepara ya, el cañón le golpea, le pega arriba, siempre importante probar, a no probar nunca Martínez. Muy bien, Guajardo una buena diagonal, y prueba entrando al área, está bien, se le dieron los espacios, y remató, ojalá que siga haciéndolo, con más precisión en realidad. Estamos a través de la televisión, el holograma deportivo, para toda la comarca deportiva, tú vas a poder ver este partido, en vivo, con colores, con la temperatura, término medio, 25 grados, en el Santiago Uyra, hacen un partido, que hasta el momento transitorio, estaría cero para el forastero, cero para el Maipo Kili, se está levantando la jugada, levanta ya Parietal, si viene Guajardo, le hace una jugada entre línea, al final de cuentas, se arrastra el jugador de Valdivia, la retiene, controla ahora, mira, y quiere salir Soldán, Soldán se la aprieta, al habilidoso Delgado, Delgado quiere hacerle entre línea, la pelota la retiene, la recupera otra vez, el Maipo Kili, está Crespo, Crespo se la aprestaba allá, al 27, viene Redondo, Redondo levanta la cabeza, le queda Parietal, tiene que ir al encuentro con el balón, va a cerrar la jugada, le va a gambetear arriba, la pelota le sigue asaltando, muy complicado Valdivia, hasta el momento las fuerzas están muy bien equiparadas, no hay ningún daño en almas porterías, y acá en el Santiago Huira, mientras que López, ya golpea al Efrico con la cabeza, la detiene, la arrastran ahora, le quiere hacer una larga, se proyectaba Guajardo, pero aparece también al corte, a Kun, y quiere seguir jugando el equipo de Valdivia, que recupera, en fracción de segundo la pierna, y todo esto está en un zigzagueo, de quien tiene la pelota, no dura mucho en las piernas del Maipo Kili, no dura mucho tampoco en las piernas de Valdivia Deportes, la pelota la controla, mira atrás, y la estamos viendo a Redondo, la pelota ahora se la doban a Redondo, sigue jugando la pelota, no tiene un dueño de control ahora, así que la quiere jugar Valdivia, controla, mira, levanta parietal, le da por la media, quería recoger ya a Hernández, y Hernández la pierde otra vez, controla, aparece Saúl, Saúl ahora aparece a Guajardo, y si viene el equipo de Mike, podría ser el primero, va a golpear, va a golpear a Guajardo, buscándose Blanco, golpea a Guajardo, y yo lo canto, de nuevo Guajardo, le pega en el aluminio, así que el aluminio aparece, lo canto, 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 a Redondo, en una doble jugada, en una doble búsqueda, aparece a Redondo, vengando a Guajardo, que no la había echado adentro, astillando el aluminio, este devuelve la jugada, aparece a Redondo el número 27, y a cobrar, con tranquilidad, con mesura, lo dijo Hermen Navarro durante la semana, están haciendo más goles. Así es que era una excelente jugada de Guajardo, una diagonal extraordinaria, pasó tres jugadores, y remata, para la más suerte de él, le pega al travesaño, pero está vivito ahí a Redondo, que entra atrás, y convierta muy bien, Maipo Kili, que jugando un poco mejor que Valdivia, teniendo un poco más de paciencia, está llegando muy bien, el equipo del Maipo Kili, históricamente, es la primera vez que va arriba, en el marcador, Edinson Navarro. Sí, efectivamente, dentro del campeonato que llevamos desarrollando, es la primera vez que nuestro equipo va arriba en el marcador, un muy buen gol. ¿Le gustó? Mucho. De muy buena factura. Ahí está, Edinson Navarro, ahora se sonríe la última vez, estaba como un dragón, tirando fuego acá arriba, en el tercer piso, el Santiago Huera, buen gol, me gustó, rompimos la historia. Sí, rompimos la historia, ¿qué no? Y está muy bien, me gustó, Maipo, que, como te decía, juega, tuvo un poco más paciencia que Valdivia, y llegó muy bien. A los 14 minutos, ¿el gol? ¿Qué no? Vamos a ver si manejamos el partido, porque los otros partidos, a los 14 minutos, ya íbamos perdiendo 1-0. Eso sí, una historia amarga, que comienza a tener un sabor azúcar, ya hemos echado la primera calabaza de azúcar de este tiempo, y estamos en qué mes, para anotarlo históricamente, hay que dejarlo, para Persecula Martínez, la historia del mundo de habla deporte, la comarca deportiva. A los 14 minutos, el primer tiempo, convirtió a Redondo, que quede grabado, en la memoria colectiva, y en Televisión Win también. Hace rato no lo veía sonreír Martínez. No, ha sonrido siempre, lo que pasa es que, ahora me gustó mucho más el gol, en realidad. La pelota la está sorteando, va llegando a la techumbre del equipo de Valdivia, aparece acebido, se hace el esférico, la arrastra suavemente ahora, comienza a levantar los andamios, el equipo de Valdivia, descarga y mira, y está saliendo ya con el jugador habilidoso Hernández. Bajan a Hernández, y también bajan al otro atacante de Valdivia, el jugador número 23, me refiero a la Anaís, el argentino, me lo bajan, le sacan los cordones, lo lustran, y será tiro libre, en tres cuartos de cancha, en la parcela del Maipoquili. Sí, ojo con el 14, Crespo, que bajó a Donadel, y podría haber sido amarilla ahí, pero después le rodró el otro faul acá. Vamos a ver cuál va a ser la actitud, que va a tener el equipo, ir ganando, ir perdiendo siempre, son dos cosas muy diferentes, Martínez, la pelota la tiene ya el jugador de Valdivia, en tres cuartos de cancha, la va a gambetear, la pelota está servida en el cajón del gol, la pelota queda saltando, va a ver quién le da control, le pega lejos, se la despide López, la pelota queda saltando, la recoge ahora Donadel, Donadel de nuevo se la aprieta, el otro habilidoso que está, quiere hacer la banda, llega y desuelve todo esto, López le pega al balón, y será saque de mano favorable, al equipo de Valdivia, que se está agrupando más, está llegando con tres, con siete, está dejando tres arriba, el arquero también, Acevedo está apuntando a ir más arriba, buscando un elemento más sorpresivo, vamos a ver cómo lo hace, vamos contigo, Martínez, así es también, también es cierto que Valdivia adelanta las líneas, pero está quedando mal parado, está llegando con dos, con tres, y nosotros seguimos con tres adelante, en realidad aquí podemos sacar dividendo, se viene Guajardo ya, estaba quería romper esa línea Guajardo, al final de cuentas la pelota la tiene Acevedo, Acevedo buscando por la otra zona, va con Acún, Acún quiere levantar la jugada, quería prestarse la Vergara, la toma ahora Vergara, pasa la línea media ecuatorial, si viene ya Vergara, viene todo el equipo de Valdivia, defienden cuatro, atacan cuatro, defienden seis, atacan cuatro, si viene ahí resbala, pisa la pelota, zozobra, bonita, lo que hizo el número 14, está moviendo Crespo, Crespo la deja atrás, ahora está jugando el equipo del Maipo Kili, tiene que bajar un poquito más, la quiere hacer larga, rebota en la espalda ya de Droguet, el árbitro en el día de hoy, aparece Saúl, Saúl le quiere hacer una larga, ya se proyectaba a redonda, la pelota era buena, están agrupados, el Menavarro le está conversando desde la línea, le está expresando los sentimientos al equipo verde, le está diciendo orden, claridad, y vamos a poder hacer la diferencia Martínez, más o menos el mensaje, el tablero electrónico dice, uno para el local, cero para el forastero, los hombres del Torreón se defienden, los hombres del Torreón, los hombres del calle, calle controlan y miren, trabajan en su propia parcela, levantan la jugada, están mirando por la otra zona, controla ahora Soldán, Soldán se la hace cortita, se vienen por la banda, estaba delgado, aparece Soldán, Soldán le está haciendo la última línea, tiene que exigir un poquito más, al arquero Villarruel, lo termina todo Villarruel, y se realma el equipo del Maipo Kili, estamos en el tiempo de juego, en el reloj electrónico, hoy día en el Santiago Veras, ciudad histórica de Maipú, 18 minutos de primer tiempo, Valdía Ojo que adelantó sus líneas, Maipo Kili queda mal parado, mira fíjate, ya quedamos mal parados en una vez, le pega de lejos, le tira un cañón, le llega de lejos, el primer que está probando, Kilian Delgado, le quiere tirar de 25 metros, le pegó bien, pero no sé qué pasó, pero la dinámica, estamos muy bien Villarruel, pero está probando, está buscando, se está realmando, se está sacando el pudor del viaje, eso es lo que podríamos decir. Así es que yo creo que va a adelantar las líneas, y van a empezar a tirar de fuera el área, ojo que Guajardo quedó un poco confundido ahí, contundido de su pierna izquierda, lo están atendiendo, hay que tener cuidado, parece que fue Rodilla. Ese fue el choque de adelante, que dio con Delgado, pero ahora vamos a ver cómo resiste la marea verde, cómo se apega a la tierra, el equipo del Maipo Kili, quiere trabajar, está moviendo bastante bien, le pone presión a la Nines, se viene ya, tiene que salir Villarruel, revienta la pelota sobre la línea media ecuatorial, está volviendo ahora Guajardo al campo de juego, la pelota sale por la zona oriente de la región metropolitana, en Santiago de Chile, tiene que acercarse ya para ser efectivo, ese saque lateral se llama Gaete, Gaete está mirando con quién prestar la pelotita, ahora la deja sobre el pasto natural, tiene que acercarse ya Vergara, Vergara le hace presión, la pelota devuelve por el otro parietal, va a llegar a control Soldán, Soldán levanta parietal, le dice que se acerque, controla, mira, bajará en el ascensor, hasta que la deja arriba, le pega bastante bien esta vez a Kuhm, la pelota la están haciendo corta, llega todo con la tijera, lo corta Contreras, se viene a través del Maipo Kili, tiene que controlar un poquito más Saúl, Saúl tiene que darle más control a esa zona, aparece Contreras, levanta parietal, quiere descargar la rebota, será saque lateral favorable al equipo del Maipo Kili. Yo pienso que empezó Maipo Kili, cuando vio que se adelantó al día, ya está cayendo en errores, entonces no todo, que salen al pelotazo, deberíamos controlar el juego, y podríamos tener un poco más de resultado. Tiempo de juego transcurrido, ya Martínez, en este primer tiempo, donde el partido de a poco a poco va tomando la misma velocidad, que tomaría una locomotora, en el ascenso de ir más rápido. Así es, 20 minutos de primer tiempo. Estamos a través de la televisión en el mundo de habla profesional, hoy día está jugando Valdivia, está buscando por el otro parietal en el parietal derecho, la pelota zozobra como una nave de madera, será saque lateral favorable al equipo del Maipo Kili, irá a servir esta vez Duarte, la pelota la recoge número 14 Crespo, Crespo la deja más atrás, aparece López, López levanta parietal, la deja en la línea media, Saúl le pega espontáneamente, llegando a Contreras, Contreras la pivotea, se la presta Guajardo, Guajardo la devuelve, trabajan todavía en la propia zona, siguen bajando el ascensor, la toma López, López levanta la cabeza, cambia totalmente en zona oblicuo, hasta la otra zona, en la zona izquierda retiene, y quiere salir jugando por esa zona, se acerca a Redondo, a Redondo controla, se la quiere pasar, quiere hacer un lujo, pero al final de cuentas, la pierde a media, recupera ahora, muy bien por Johan Crespo, en el juego de equipo de Johan Crespo, la tira arriba del solteo a la pelota, la recoge Valdivia, se la van a pasar a Cebido, se hace del esférico, levanta Parietal, está la propia parcela de los hombres del Torreón, controla y mira, levanta Parietal, Peña la deja por la otra zona, está levantando por la zona derecha, controla Valdivia, está buscando, está pensando, cómo darle una buena dirección al balón, está arrastrando la pelota, se la quiere levantar, la recoge ahora Soldán, Soldán está mirando con quien descargar, la tira sobre la línea media, recoge la tres cuartos de cancha, triangula, mira y descarga Hernández, la toma Soldán, se viene Valdivia, tiene Soldán, viene Valdivia, se la hace corta ahora, se apliega el número 21, Don Adel, Don Adel cobra, algo cobra Soldán pidiendo mano, recupera ahora el equipo de Valdivia, le quiere pegar, le baja, lo bajó, lo bajó, alargó, y será tiro libre, peligroso esta vez, Edinson Navarro, un buen ángulo, y de muy cerca. Sí, una buena jugada de Deportes Valdivia, pero también hay un error del central de Deportes Maipo, que sale, sale en forma muy rápida, no mira al jugador, mira al jugador, no mira la pelota, y eso lo lleva a un, a cometer una falta que es muy peligrosa, para el Club Deportes Maipo, en qué tiempo de juego viene este tiro libre, en qué tiempo de juego viene este tiro libre, para anotarlo, y para que no la echa adentro, vamos a ver qué será, qué tiempo de juego Martínez. A los 23 minutos del primer tiempo. Se prepara ya el jugador de Valdivia, está tomado de la mano, parece que va a ser el número 21, que le va a dar la cachetada al balón, se llama Don Adel, el argentino atravesó los sandes, para poder dejarla adentro, pero también veo a Kuhn, cuidado que puede ser el flaco Kuhn, al final de cuentas Kuhn le quiere llovir, da la pelota, le tira una gota, te pasa muy cerca, sobre el tubo vertical, defendido esta vez por Villarruel Superman. Así es, Villarruel solamente la miró, la sacó con la vista, digamos, porque de ahí afuera el tiro, podrían haber hecho algo mejor Valdivia, pero noto que Valdivia adelanta sus líneas, pero ojo que queda muy mal para atrás. Víctor Cancino, mira como dirige ahí, le está diciendo a los jugadores, júntense más, asóciense más, hagamos fútbol más reducido, como buscando los espacios pequeños, y después le disparamos. La pelota la recoge ya el jugador del Maipo Kili, la está lloviendo, aparece a la cabeza, quiere sujetar, quiere sostener Yannis, le roba, aparece Soldán, Soldán levanta la cabeza, levantan ahora por la zona derecha, se está viniendo el equipo de Valdivia, va a pasar la zona línea media ecuatorial, le pega arriba a Vergara, que se lance en carril a Vergara, la pelota sale, será saque de fondo, favorable al equipo del Maipo Kili, que está ganando por la cuenta mínima, acá en el Santiago Hueras, en la región metropolitana, por primera vez, anote, lo dijo usted Martínez, en la libreta, por primera vez, estamos ganando por un tanto contra cero, pero me gustaría más, irnos de Finis, ganando un tanto contra cero, me quedaría feliz. Pero esta historia la tiene Villaruel, las piernas, la pelota ya está servida por Villaruel, el esférico pasa sobre la línea media ecuatorial, tiene que llegar al córter el habilidoso jugador Ariel Gaete, la golpea con la cabeza y el saque lateral favorable al Maipo Kili, está ganando por la cuenta mínima, usted lo está viendo y escuchando, y sintiendo la palpitación del mundo profesional hoy día, a través de nuestro holograma deportivo, la municipalidad siempre con el deporte, extendiendo y ensanchando en cada momento, cada instante deportivo. Así es, la municipalidad de Wynn, siempre apoyando al deporte, más todavía, aún el globo en que teníamos, Wynn a primera, estamos con Maipo Kili apoyando este proyecto, que es muy interesante, y hay que defenderlo, ojalá que podamos salir de la incómoda posición que estamos, pero yo pienso que con mucho trabajo, va saliendo de a poco, y hoy día me están haciendo sonreír, que vamos ganando los ceros, que no más. Marrato le voy a contar la historia de Deportes Valdivia, cuántos nombres ha tenido Deportes Valdivia, qué colores, cuándo nació, por qué cambiaron los nombres, hay tantas cosas Martínez, hay un concepto muy importante, se pasaron de equipo a denominarse club, interesante ese concepto, que luego le vamos a contar a la gente, nuestra página histórica, viajera podría ser Martínez, de Wynn a primera, de Wynn a primera, o de fuerte a primera. Es lindo el deporte de Soñal Martínez. Penal señor, penal, no, lo tomó por detrás, ya había enganchado, el jugador de Maipo Quilicure, lo toma por atrás, fue penal. Le llegó fuerte, fue penal o no fue penal, Elmen Navarro. Una muy buena jugada por el sector izquierdo, de parte del jugador de Redondo, y fue enganchado por atrás, por la defensa de Deportes Valdivia. El árbitro que está encima, no dudó en cobrar la falta máxima, que va a servir el jugador número 19, Guajardo. Guajardo, tenía hambre Guajardo, pero te acuerdas, que la otra vez echamos de menos a Villarruel, ¿qué crees tú personalmente, Edinson? Yo creo que en este tipo de cosas, así de decisiones, el jugador que dentro de la semana se decide algún jugador que siempre está, pero dentro de la cancha el jugador que se tiene confianza, generalmente toma la decisión y lo tira. Vamos ahora. Se prepara ahí a Guajardo, Guajardo lo mira muy bien, con calidad Guajardo, lo determina Jonathan Guajardo, con calidad, con temple, con seguridad, se la pone nada más al arquero acebido, le pega con el borde interno de su pierna, más sabe que la izquierda, muy bien, con calidad, con precisión. Jonathan aparece, lo había dicho tiempo atrás, que quería marcar la diferencia, y hoy estamos ganando por dos tantos contra cero al equipo de Valdivia. Se llama Jonathan Guajardo, y lo hizo en qué minuto, este tremendo gol a través del expediente penal. A los 27 minutos del primer tiempo, Guajardo le pega muy bien, lo aseguró con su pierna izquierda, y fue un golazo en realidad. Lo mandó a comprar pan al arquero. El chavo del 8 se sacó la mufa, y con esta mufa, ojalá que vengan más goles en las próximas temporadas, Martínez, que estaba, este chavito del 8 estaba muy enojado, estaba dentro del barril, ahora sale del barril, y lo bautizamos el chavo del 8 del Maipo Kili. Nunca tanto, pero bien, hoy día estamos saliendo bien, y ojalá alargar la cifra. Está trabajando a través de Soldán, la querejana entre línea, llega al corte, le pega arriba la pelota, Johan Crespo, que es el hombre que ha notado el gol más bonito, dentro de lo que va de la temporada, para el equipo verde del Maipo Kili, la pelota va a hacer saque lateral, lo va a desarrollar tal vez Soldán, la pelota se le quiere prestar, la toma a Soldán, controla, mira, quiere hacer la banda, la pelota le pega a Ken, vamos a ver que resuelve, esta vez el árbitro, yo vi manos, pero demos la pelota, se está moviendo, se vea a Soldán, la descarga un poquito más atrás, tiene que ir al corte, le está pendiendo presión, el jugador del Maipo Kili, que le llegan de a 3, la pelota le devuelve un poquito más, controla esta vez a Kun, a Kun está saliendo del problema, se la está pasando para el otro lado, se llama Peña, Peña está buscando ya por el sector derecho, controla y mira, descarga un poco más atrás, la propia parcela de Deportes Valdivia, que esta vez la tiene detenida, va a descargar, levanta Parietal, se llama Gómez, Gómez la quiere dejar en ter línea, se proyecta allá, se viene todo el equipo de Valdivia, le está haciendo el golvito, aparece solo, y se enfrentaba cara a cara a Villarruel, muy bien por Kili, en Delgado, inteligente lo que hace Valdivia, buscar la banda, cambiar Parietal, de izquierda a derecha, llegar con un fondo, hacerle un globito, y de cara a cara, Delgado y Villarruel, ganó Villarruel. Así es, pero con un fadal de Delgado, le pego muy fuerte atrás en la espalda, a Villarruel, y lo tenemos ahí, lesionado, no, no deberían lo he hecho en realidad. Sí, bueno, vamos a ver, ¿con intención o sin intención? Edinson. Yo creo que, no creo que haya ido con intención, porque teniendo el Leiman de frente, que corre por el lado norte, pienso que el impacto, el delantero de Valdivia venía con demasiada fuerza, y lo recibió en pleno rostro el arquero Villarruel. Ahí está Villarruel, está atendido, nosotros le decimos que estamos trabajando a través de todo el área deportiva, ayer estuvimos en la localidad de Lindiros, enfrentando al equipo de Lautaro Juvenile, enfrentando al equipo de Maipo. Veamos la tabla de posiciones, Martín, en este tiempo nos damos para saber, ¿cómo está la tabla? Porque es muy importante, ¿y por qué está la tabla? Cuénteme la tabla de posiciones. Así es, San Antonio lo tenemos con el primer lugar, con 26 puntos, con el segundo, Deportes Puerto Montt, con 25, tercero, Deportes La Pintana, con 24, cuarto, Deportes Sovalle, con 21, quinto, Deportes Meripilla, con 18, sexto, con el número, Trasandine, con 17, séptimo, Mayeco, con 15, octavo, Valdía, con 13, noveno, Deportes Linares, con 12, décimo, Mejillones, con 9, once, Naval, con 5, y doce, Deportes Maipo, Quiricura, con 2, pero hoy día ya estamos ganando, hoy vamos a subir un poco más la tabla, la verdad, ahí está la alegría de Martínez, luego vamos a ver cómo fueron los resultados de ayer sábado, que son muy importantes al momento de sumar, la pelota la quiere ir hasta el otro fondo, será saque de fondo favorable al equipo del Maipo Kili, vamos con los resultados de la tarde sabatina, en la segunda división chilena. Bueno, te contaba que San Antonio le ganó 1-0 a Melipilla, Puerto Montt le ganó 3-1 a Linares, y donde Ovalle empató contra Sandino 0-0. El cielo está con cirros de colores blancos, pero no hay amenaza de lluvia, San Isidro no va a aparecer por la región metropolitana, según nos dice la temperatura, controla y mira ya Contreras, Contreras le pega una larga despejando la jugada, el jugador número 9 la deja pasar Illanes, esta la recoge Fabián Gómez, Gómez descarga ahora con el número 2 Peña, Peña la deja un poquito más atrás, se la apresta el jugador Acum, Acum persiste, se la apresta Gómez, así triangula la propia parcera, el equipo de Valdivia, levanta la jugada ahora Acevido, la jugada va buscando ahora Acum, Acum le pega una larga, la pelota pasa sobre la línea media ecuatorial, llegando a la parcilla de los hombres verdes, la marea verde está ganando por dos tantos contra 0, Deporte Valdivia, en esta duodécima fecha de la segunda división, se viene ya, le pega Peña, muy buena pelota, le quería dejar hasta el fondo, solamente tiene que protegerla, el jugador Arredondo que ha hecho hasta el momento un gol, ha tenido muy buen desempeño, ha sido con una voluntad enorme con su compañero de juego, ha bajado como ha subido, atacado como ha defendido, estamos en la televisión Buen Deportes. Así es que ahí Alarcón solamente la protegió y salió fuera, donde el jugador de Valdivia quiso hacer una entre línea a su compañero. Hay un campeonato que es grande y luego se lo vamos a contar que va a ser en la zona poniente del mundo de habla amateur deportes. La sociedad buenense crece y crece cada día con esto de invertir sobre la actividad deportiva, podemos tener los coliseos más grandes y la peor actividad. Nosotros tenemos una muy buena actividad y esa actividad hay que hacerla presente. Estamos ganando por dos tantos contra 0, por primera vez la historia, déjalo en el mapa, anótalo en el calendario, porque esto será historia en 20 años, 30 años más Martín, imagínate. No, ahí estaremos todavía relatando, ¿qué no? Así es que estamos relatando Martín. Pero ojalá la vida nos acompañe, ¿no? La pelota la tiene Valdivia, la está lloviendo sobre la techumbre de Villarrué, la pelota está saltando, la está gritando, la gritó, lo nojó, le pegó, arriba le quiere cobrar la mano, dice esta vez el árbitro que no vi nada, dijo, no traje los lentes, no vi nada, eso fue lo que dijo, se la está reclamando ahora el jugador 16, Soldán, algo le llega, le llega con amarilla Martínez, ya nótelo, póngale una A y una M al jugador número 16, llamado Daniel Soldán, ¿le reclamaba lo justo o no le reclamaba lo justo? Vamos a la médula. Realmente no vi la jugada, pero si el jugador estaba ahí encima, por algo le tiene que estar reclamando, ahora el árbitro no creo que haya tenido la mejor, perspectiva para haber no visto eso. Miren a Elmen Navarro abajo, como se da vuelta hoy día, vestido como, yo creo que es como Sandro, creo yo, no sé, o vamos con Rafael Martínez. Este es Sandro y Rafael en realidad. Muy buena pinta, muy simpático, Elmen Navarro, con un trabajo de tratar siempre de hacer una sociedad deportiva, con tolerancia y con mucho cariño al humor. La pelota le pega a Ría, está buscando ya al jugador Yannes, y Yannes al final de cuentas controla, mira a Acún, Acún se la presta ahora a Cebido, se la pasan a Acún, levanta Parietal, a Chica Chica dice el público también, le pega por la otra zona, está levantando el juego, levanta los andamios, pasa a la zona línea media ecuatorial, la quiere buscar a quién. Vamos a buscar ahora al número 23, Maximiliano Alanais, la pelota la recupera ahora al Maipo Kiri, controla Juanito Contreras, que este le está diciendo, vamos, 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 peguémosle a la pelota, la pelota se arrastra por el serpe natural, la quería hacer llover, aparece la control ahora, y ya es del equipo de Valdivia, a través de Don Adel, Don Adel se la presta a Peña, Peña se la quería pasar a Delgado, a este se la pinche, la pelota queda realmente entre línea de salida, y el jugador Soldán, que tiene amarilla, en este partido, tiempo de juego transcurrido Martínez, cuando está ganando el equipo del Maipo Kiri, por la cuenta de dos tantos contra cero. 35 minutos, primer tiempo, y seguimos atacando, y estamos bien en realidad, está jugando muy bien Maipo Kiri, con harta paciencia, eso es lo que es más importante en realidad. Hay un dicho español, o una poesía española, dice que dos golondrinas no hacen plena primavera, Martínez, ¿le llegó fuerte? Muy fuerte, muy fuerte, si fue fuerte Don Abelli, el número dos, el Autaro Peña, le llegó muy fuerte ahí a Crespo. Muy fuerte, un sándwich muy fuerte, yo creo que ahí podría haber ido una tarjeta, creo yo, es lo que yo creo. Yo creo que ahí una falta muy fuerte, de parte del 21 de jugador de Valdivia, contra Trovok, o sea, Crespo, perdón, el árbitro estando encima, solamente marcó la falta, pero yo, para nuestro entender, yo vería, la falta fue muy fuerte. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Nos jugamos a Pichanga, en Maipo, en Linderos, en Manuel Plaza, Arturo Prat, hagámosle un túnel, hagámosle el túnel, lo dejamos fuera y así jugamos más rato. La pelota está llovida, allá sobre el techo, me le quiere apetar, le llega con claridad, pero realmente estaba todo esto invalidado. Martínez. Sí, está invalidado, posición adelantada, gore el asistente número uno, no lo tengo muy claro, sí que fue, está adelantado. Muy bien, por Alarcón, que le llegó un cabecita, estaba muy bien parado también Acevedo, que ya la tenía afuera el balón, pero más allá de todo, fue una muy buena oportunidad, el Maipo Kiri sacó carácter, y quiere crecer desde niño, adulto, rápidamente, porque ya son muchas fechas, que viene arrastrando el poncho, y este poncho está sacando estrías en la piel, Martínez, para darle un tono histórico a este dos tanto contra cero, o para que la gente entienda un poquito qué nos ha dolido en este viaje, en este periplo deportivo, que estamos haciendo con este proyecto Mater, un proyecto gigante para la comarca deportiva, dos para el equipo local del Maipo Kiri, cero para el forastero Torreón del sur de Chile, la pelota la devuelve esta vez Acum, está recibiendo de nuevo Acum, y se hace la sociedad, toma Acum, levanta Parietal, la quiere hacer una larga, pasa a la zona línea media ecuatorial, aparece la cabeza, Tabé de Contrera, controla a Redondo, a Redondo quiere habilitar, ya hay llanes, aparece y llanes, está solo y llanes, levanta la pelota y llanes, se la roban y llanes, controla ahora Don Adel, Don Adel hace el enganche, si viene el rubiecito Don Adel, que está controlando Don Adel, la pelota pasa a la línea media, Contrera cae al suelo, nada dice, la pelota la tira más atrás Guajardo, la recibe ahora Sergio López, López le pega la pelota, está la llueve por sobre las cabezas, los jugadores del mundo diabla profesional, la quiere recoger ahora Soldán, Soldán la devuelve, la controla ahora el equipo de Valdivia, Valdivia está jugando muy atrás, tiene una línea más atrás, y esto es favorable al equipo del Maipo, que lo tiene todo arriba, con todo el color verde, la primavera le está llegando por todo el flanco, le está llegando para poder ganar este encuentro, sellarlo, estamos en el primer tiempo, cerca ya, ¿de qué minuto Martínez? En los 38 minutos del primer tiempo, estamos bien, pero insisto que tenemos que jugar un poco más rápido, y a los muertos hay que enterrarlo. Eso sí, qué sabias palabras Martínez, un pequeño análisis Navarro. Un partido que al principio, en los primeros minutos, ambos cuadros, como que cuidaban muy bien la pelota, por el resultado que ellos tienen en la tabla de posiciones, se veía un Valdivia bien temeroso de poder atacar, y a medida que ha transcurrido el partido, Maipo Quilicura ha seguido soltando, con buen acomplamiento del medio campo con los delanteros, se ha podido llegar a esta ventaja de 2 a 0. Despertó el dragón verde, y ahora sale a caminar por la selva competitiva de la segunda división, y está ganando por dos tantos contra cero, acá en el Santiago Ueras, está recogiendo ahora el número 21, Don Adele, el argentino descarga ya por la zona derecha, esta se la está lloviendo al número 7, Vergara, Vergara solamente le hace vista, para que la pelota tome una dirección de fondo, para el sector norte de la región metropolitana, acá en la zona histórica, ciudad de Maipú, estamos a través del holograma deportivo, triangula ahora en la parte de atrás, en la última línea, el equipo de Maipo Quilicura hace una larga, pasa a la zona línea media ecuatorial, tiene que llegar al corte ya los jugadores de Valdivia, que están mostrando un cansancio enorme, le llegó fuerte abajo el jugador a Saúl, esto no lo percibió, ahora sí que le llegó de nuevo Contreras al jugador delgado, este lo baja, lo podó, ¿qué dices tú Martínez? Sí, perdón, Contreras fue con mucha vehemencia por detrás, y el árbitro que duro inmediatamente le pegó fuerte a Delgado, en la espalda, pero nos salvamos recién, ¿qué no? entre Don Ael y Delgado, casi nos marcan el doble. No, fue complicado, ¿no? Un partido que tal como dice, como dijo Navarro, es un partido que pensábamos que Valdivia pronto nos calaba algo, y nos podía dejar muy adoloridos, pero bueno, la cosa no ha sido así, hasta el momento está controlando Valdivia, está controlando lo que tiene que controlar, pero nosotros controlamos el marcador, pero también nosotros estamos llegando con mucho peligro, se prepara ya para tirar el tiro libre en tres cuartos de cancha, el jugador número 16 se llama Soldán, la pelota está llovida ya sobre la techombre de Villarroel, llega con los puños, la ventaja Villarroel se presenta ya con haciendo la expresión, es Don Adel que le está jugando la pelota, el hombre de más allá de los Andes, le está pegando, el argentino está buscando, tiene que recalar un poquito más atrás, y pasársela al jugador Peña, la pelota se viene legalmente, le está llegando atrás, la pelota arrastrada, tiene que llegar todo el equipo de Maipo Kiel, al final de cuentas resuelve pegarlo arriba, la pelota le da, será saque lateral favorable al equipo de Valdivia, los hombres del Torreón, que le están metiendo presión aquí, en los últimos minutos, instantes de este primer tiempo, le está llegando fuerte, ahora lo cobró otra vez Droguet, la pelota siga jugando, viene el número 7, Sergio Vergara, la pelota está llovida, tiene que exigirse un poco más, Villarroel, viene Vergara, la pelota la llueve, le cabecilla López, arriba la pelota, el número con quien vamos, arriba está saliendo ahora por el parietal, le está redondo, al redondo le quiere bajar, y se la saque lateral, estuvo complicado todo esto, Martínez. Así es que en el número 7, Vergara tiró un centro, busca pie ahí fuerte, casi nos cala el primer gol, pero hay que tener cuidado, hay que estar aplicadito, porque eso es la palabra, aplicadito, y vamos a sacar esto adelante, pero qué pena que pase tan lento, tan lento el tiempo, ¿qué? cuando íbamos perdiendo, pasas rapidito, ahora no, tenemos solamente, ¿cuántos minutos tenemos Martínez? 42 minutos recién, muy bien, estamos a través del www.win.cl, trabajando en el mundo profesional, en el que el Santiago Huiraz, le comunicamos a toda la comarca deportiva, que el equipo del Maipoquili, está derrotando, por dos tantos contra cero, al equipo de Valdivia, que ahora se está viniendo, con todos los andamios, se está viniendo arriba, le quiere pegar Vergara, Vergara quiere probar, deja todo pasado, la deja atrás, aparece, le pega fuerte, rebota la espalda de López, probaba el jugador, número 19 Hernández, le pegó la espalda de López, se está sobando ahora la pierna, y la espalda a la vez, y viene ya Valdivia, recoge el número 21, Donadel, Donadel quiere salir de aquella pierna, la pelota la elevan por sobre la techumbre, de Villarruel, se queda Villarruel, con el esférico, la amasa como una polola, en una plaza lejana, en un sector, Orwinense Martínez, la deja para él, y va a jugar Villarruel, la pelota le pega lejos, el arquero del Maipoquiles, pasa a la zona, línea media ecuatorial, descarga ahora, lo controla, le están llegando con todo Guajardo, la quieren que bajar al piso, la tienen que bajar al piso, la baja Valdivia, se viene ahora, Soltán con amarillo, le pega entre líneas, nada dice Yera, nada dice Yera, nada dice Yera Martínez. Bueno, entre líneas que no, cuidado, mira que está creciendo Valdivia, menos mal que ya queda poco para el primer tiempo, pero ojo con Valdivia, que está creciendo un poco en la cancha. Estamos trabajando a través del mundo profesional, a través del holograma deportivo, Egon Ramiro Díaz en cámara, el alemán Egon Ramiro, le gusta que le digan alemán a Egon Ramiro, así o ojitos de cielo en realidad. Estamos trabajando, la duodécima fecha, gana el equipo del Maipoquiles, por dos tantos, contra cero, arriba le pega una larga, buscando pillar, no sé, desprevenido a Villaruel, ese fue Martínez, con esa entrada, estábamos ganando por dos tantos, contra uno, y es la primera vez que veo a Navarro sonreír, así es, Navarro está sonriendo, el profe del Mertandela ahí abajo, todo alegre, me parece que estamos bien, pero, pero, quedan 45, ojo. Para jugarla toda, se real, ahora el equipo del Maipoquiles, están buscando ya Guajardo, controla, mira parietal, le quiere hacer una larga, se aproxima ya, contra ir a contra ir, le va a pegar arriba, la pelota está solteada, arriba, tiene que exigirse un poquito más, al redondo no alcanza, a llegar a la pelotita, esta se pierde por la zona oriente del estadio, del Santiago Huiraz, tiene que levantar los andamios, la visión, la perspectiva, el equipo de Valdivia, que está jugando ya el balón, buscando a quién, estaban buscando ya al jugador, a la Anaís, y la pelota sale, será tiro libre corto, lo están haciendo corto, aparece Don Adel, si viene ahora levantando la cabeza, si viene todo el equipo de Valdivia, está viniéndose Vergara, engancha Vergara, va a probar Vergara, la deja corta, aparece Soldán, le rebota, le achica, muy bien Villaruel, llegó Soldán, el hombre de la amarilla, le puso con calidad, buscando el hoyito, hacerle el caño, pero no, dijo Villaruel. que no te estoy diciendo, cuando hemos tenido cuatro ocasiones, que nos pueden haber marcado, aquí Villaruel salvó con su capa al lado, salvó el gol, pero hay que tener mucho cuidado con Valdivia, no está muerto, quien pelea, y tenemos tres minutos de adición. La pelota le quería pegar arriba, no está muerto, quien pelea, una muy buena retórica, hoy día para Martínez, me han sorprendido Martínez, en este partido, que ha llegado con una información, que luego lo vamos a ver, y lo vamos a estudiar, le vamos a contar la historia, del equipo de Valdivia, una historia maravillosa, en segunda división, con problemas, como todos los equipos, pero aquí está el Torreón, poniendo la cara de piedra fría, del sur de Chile, de Valdivia, que nos recibió tan bien, la última vez que tuvimos, donde empatamos, cero por cero, en un tremendo y electrizante encuentro, también, interesante, quedan dos minutos más, para que todo esto se vaya de término, Martínez, pero me ha gustado esta tarde, he visto más intención, y más fútbol, y más claridad. Así es, con un Valdivia, Timorato, en los primeros 15 minutos, donde, felizmente, Maipo Quilicura, hizo el primer gol, y luego, quisieron subir los andamios, quisieron, empatar, pero, Maipo Quilicura, le hizo el segundo gol, y ojo, que después empezó a atacar, y atacar Valdivia, vamos a tener que tener mucho cuidado, en el segundo tiempo. Está trabajando ahora Villarruel, se hace el esférico, Villarruel se acerca, como llevando algo, que es muy vital, que es el balón, para hacer la diferencia, lo toma Villarruel, buscando todos los espacios, para provocar, que se quemen luego, estos dos minutos, que quedan, o restan, en el tiempo, que ha dado, en este primer tiempo, el albitro, Christian Droget, hasta el momento, buen desempeño, no sé, para mi punto de vista, si viene el equipo de Maipo, quiere llegar ya, la controla, mira, los hombres del Maipo Quiles, están trabajando la pelota, retrocedan un poquito más, la toma el hombre, los zapatitos de naranjo, la está lloviendo, en la techumbre, le ha sabido, llega, palpita la pelota, le llega la cabeza del arcón, rebota de nuevo, el arcón controla, mira, la tira al suelo, allá un jugador de Valdivia, tiene problema Martínez. Así es, el número 10, Pablo Azcún, le recibió un pancolazo, ahí en realidad, en el muslo izquierdo. Sí, le pegó mal, es por eso que Acún, hasta el momento de muy buen cometido, el equipo de Valdivia, le ha puesto presión, tanto por la derecha, por la izquierda, y también por los medios, pero hace un muy buen resultado, un buen partido, por parte del Maipo Quiles, que ha sido muy inteligente, manteniendo esa línea, muy bien precisa, muy bien armada. El arquero Villarruel, ha tenido una presentación, yo creo que esta vez, enorme de nuevo. Así es, impecable Villarruel, nos salvó de dos caídas inminentes, bien, bien Villarruel, como siempre. Volvió la sonrisa, al Maipo Quiles, después de esa reunión, ¿qué les dieron de esa reunión? Jugaron bien, termina el primer tiempo, y vamos al primer análisis, de estos primeros 45 minutos, Edinson Navarro. Un primer tiempo, donde, como te decía al principio, en el ordenante, donde los dos equipos, conscientes de su posición, en la tabla de posiciones, cuidaban el balón, no se atrevían a hilvanar jugadas, y a medida que fue transcurriendo el tiempo, pasaron los minutos, Maipo se atrevió más, acoplado, nuevamente vuelvo a decir, acoplado con sus mediocampistas, con los delanteros, pudieron hilvanar jugadas, que pudieron llegar a este resultado de 2 a 0. Deportes Valdivia, faltando los últimos 5 minutos, tomó posición del campo, se arriesgó más, por el mismo resultado que en este momento tienen, que es un 0 a 2 en contra, por lo tanto, arriesgaron más, y pudieron hilvanar, y a tener, digamos, hacer ver mal, a Deportes Maipo, Quilicura, sin tener el balón. Yo creo que el segundo tiempo, va a ser una característica, donde el Club Deportes Valdivia, va a tener que salir a buscar un resultado, y eso puede crear espacio, y esos espacios, los tendrán que aprovechar, con la velocidad del Club Deportes Maipo, Quilicura. Ahí está el análisis, de Edinson Navarro, nosotros, por televisión, vamos y volvimos, al segundo tiempo, y para la radio, que también a todos los amigos, a través del www.win.cl, 106.3 Deportes, 96.1 Deportes, siempre, milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, en el mundo de habla amateur, y en el mundo de habla profesional. Vamos, y volvemos, a los 45 minutos, del segundo tiempo. Bueno, ya estamos de retorno, para buscar lo que será, este segundo tiempo, donde el Maipo Kili, está derrotando al equipo forastero, por dos tantos contra cero, los goles fueron convertidos, en su primera instancia, por Contreras, el primero, dejando el tablero marcador, por un tanto contra cero, y después, una jugada, bastante confusa, hacen el penal, el agente de Valdivia, y lo ejecuta, lo tira, y lo sanciona, esta vez, el jugador, Jonathan Guajardo. Con esa anotación, quedarían dos, para el equipo local, del Maipo Kili, y estaría cero, para el forastero, de Deportes, Valdivia. Un partido entretenido, un partido que esperaba, mucho más, tal como lo dijo Martín, en su análisis, de repente, un poco timorato, el equipo de Valdivia, pero poco a poco, este Maipo Kili, que ya sabemos, que viste de colores verdes, en el día de hoy, y de amarillo, cuando nos toca hacer colores opcionales. Esto le queda bien, a Maipo Kili, por una cosa muy importante, lo primero que hay que anotar, que durante la semana, fue castigado Naval, con tres puntos, con una ordenanza de FIFA, con estos cinco puntos, tenía ocho, bajó a cinco, los otros ahora, con estos tres puntos, hasta el momento, todo esto está, por verse en el segundo tiempo, estaríamos, también adquiriendo, cinco unidades. Es decir, que pillaríamos a Naval, y nos quedaríamos, los dos, en la misma posición. Eso es muy importante. Lo otro, que llegaría, con muy buen, con muy buen ánimo, con muy buena disposición, para jugar con, la Pintana, que sería la próxima semana, que se jugaría, en la, en la comuna de la Pintana, que ya estuvimos, en el primer partido, acuérdense, con Deportes, Mayeco, que nos derrotó, por tres tantos, contra cero. Creo yo, que va a ser, un golpe anímico, alegre, se nota, también en el palpitar, de la gente, que constantemente, sigue al Maipo Kili, la sonrisa, está más flor de piel, el querer cambiar la historia, está más flor de piel, pareciera, que esta planta, de color verde, llamada Maipo Kili, puede tener, muchos retoños, y con este dos por cero, creo, que es un muy buen inicio, en esta duodécima fecha, de la segunda división. El estadio, óptimo, un estadio, que nos ha servido, para hacer locales, pero tal como lo declaró, también, Villa Ruel, durante la semana, nuestro micrófono, de Buena Primera, dijo, el Güera es muy grande, el Güera, trabaja con un césped, muy largo, un gramaje, de pasto largo, nosotros entrenamos, en un estadio sintético, nos gustaría jugar, en nuestra casa, ser locales, y por este tiempo, tal como lo mencionó, Jesús Ramírez, tal como lo mencionó, el alcalde, Ángel Bozán Ramos, dijeron, vamos a terminar este año, pareciera siendo, estadio C, es decir, les vamos a dar un espacio, se va a provocar un área, donde poder recibir, a la segunda división. Qué bonito es, cambiarle la historia, a la comarca deportiva, abunense, con estos proyectos, que Dios, lo verá, hacia el futuro, no parecen tener, un carácter, de, de, corta distancia, sino que es un, proyecto, que tiene que ser, de largo plazo, de largo aliento, para así, recuperar, lo que éramos, en la década, de los 60, en la década, del 70, en la década, que el deporte, también crece muchísimo, que es, en aquel tiempo, de 1935, buscamos, en una familia deportiva, y con el estadio C, como nominación, por parte de la intendencia, vamos a tener, la posibilidad, de poder hacerlo, un gran paso, un paso, de los primeros, que se está dando, en este proyecto, y espero que se logre. Lo otro, también de avisar, que durante la semana, se hicieron, o se están haciendo, las pruebas, del Maipuquili, y son pruebas, donde hay que buscar, y recoger, en esta nave nodriza, de la competencia, de la segunda división, alcanzar, tener, a 160 niños, a promedio, para almar, ocho equipos, que estarán, bajo el alero, de la ANFP, el próximo año, es decir, en esta nave nodriza, en este proyecto, los niños, son fundamentales, en el crecer, y que este proyecto, no sea cortoplacista, es decir, estamos mirando, el horizonte, del futuro deportivo, de la comarca deportiva, hoy tengo, una edad, mañana tendré otra, y la lógica del tiempo, dice que nos oxida, el tiempo, ojalá que este proyecto, y toda la iniciativa, de deportes, el futuro, en nuestra comarca deportiva, nunca se vean impedidas, por elementos, muchas veces, difíciles de controlar, la voluntad social deportiva, es muy importante, para avanzar, en este proyecto, de la segunda división, que tenemos, como iniciativa, al Maipo Kili, están retornando, los jugadores, vamos a ir, con nuestras cámaras, sobre el césped, el gramaje, del Santiago Hueras, para presenciar, lo que va a ser, este segundo tiempo, para contar un poco de historia, antes de iniciar, el segundo tiempo, les cuento, que Deporte Valdivia, nació, el 5 de junio, de 1983, desciende, a la tercera división, en el año, 1990, ha tenido, en su historia, del 91, al 92, se llamó, Deportivo Valdivia, en el 93, se llamó, Real Valdivia, en el 94, en el 97, tuvo un nombre, que se llamó, Las Ánimas, en el 98, al 99, se llamó, Regional Valdivia, en el 2003, heredó, del Club Deportivo Valdivia, cambia de tono, y se llama, Club Deportivo Valdivia Deportes, un saludo, a los hombres del Torreón, y que les vaya bien, el regreso, y que tengan, una muy buena vida, y una larga vida, para este Deporte Valdivia, que siempre ha mostrado, ser un club deportivo, afable, con el mundo deportivo social, del fútbol nacional. Así es que no, gracias por tu, por tu historia, toda la semana, nos relatas, una historia diferente, y nos da a conocer, cómo se han iniciado, los equipos, o los clubes deportivos, donde Mike Poquille, los ha enfrentado, te agradezco, esa información, que no, y como te decía, lo anteriormente, es un proyecto, que tenemos que defender, a muerte, ya que, con las pruebas, de jugadores cadetes, que están haciendo, esta semana, yo creo, que vamos a, vamos a llevar, muy arriba, este proyecto, en realidad, nos preparamos, ya el cronómetro, luego, nos vamos a preguntar, a Edinson Navarro, cómo han estado las pruebas, de los duendes, que ha sido interesantísimo, 160 jugadores, promedio, los que busca, el Mike Poquille. Sí, una gran cantidad, y afluencia, de jóvenes, que, están interesados, y han mostrado interés, en todos estos días, que se lleva, ya una semana de prueba, de poder participar, y poder conformar, los equipos, del deportivo, Mike Poquille y Curo, para jugar, el torneo, Fútbol Joven, de la Asociación Nacional, de Fútbol Profesional, mucho entusiasmo, muchos chicos, y muy buenos jugadores, ojo, muy buenos jugadores, la pelota, la está teniendo, ya el Mike Poquille, podría venir, Aguajardo, vendría, ya por el tercero, queda Aguajardo, queda a su hora, a zona, se lo pierde, esta vez, justo cuando escuchábamos, a Navarro comentar, buena jugada, pero buen análisis, también, que está haciendo, observando los cadetes. Sí, como te decía, anteriormente, una buena cantidad, de jóvenes, que está muy entusiasmado, y por lo, y no hay que, no hay que, desmerecer, el esfuerzo, que, que el Club Deportes Maipo Quilicura, hace en este momento, en conjunto, y aprovecho, este micrófono, de tu radio, para agradecerle, al Club Deportivo Cacique, que tuvo la voluntad, de poder, expresarnos, y, y caminar, con nosotros, en este proyecto social, que es armar, las cadetes, de Deportes Maipo Quilicura. El mundo de habla amateur, se expresa, y nos expresamos, hacia el futuro, Martínez. Así es que no, ahora aquí, Guajardo venía, una buena diagonal, lo bajaron, quedó muy contundido, vamos a ver que, ya, pero ya se está levantando, así es que no, no, no tenemos cambio, en el segundo tiempo, así es que, todo está como, empezó. La pelota, ya la tiene el Maipo Quilicura, entre el cuarto de cancha, la prepara, la pone en el pasto natural, del Santiago Hueras, está ganando el equipo, del Maipo Quilicura, y por dos tantos, contra cero, al equipo Deporte Valdivia, los hombres del Torreón, están cayendo derrotados, acá en la región metropolitana, Santiago de Chile, se prepara, ya el número 14, Crespo, Johan Crespo, le pega la pelota, y había llovida, con muy buena dirección, pero no llevaba puntarilla, la pelota, saca de fondo favorable, al equipo de Valdivia, se viene a Acebido, la descarga corta, está levantando ahora la mirada, el jugador de Valdivia, retrocede ahora a través de Acebido, Acebido podría buscar por la otra zona, quiere, podría buscar a Gómez, descansa ahora con Gómez, Gómez levanta la mirada, quiere hacer la corta, y siguen jugando en la última línea, está retrocedido el equipo de Valdivia, levanta la jugada, se viene a Don Adel, buscan por la otra zona, ya quieren descargar ya con Gómez, repara ahora Gómez, levanta la jugada, están avanzando lentamente, pero avanzan, la pasan ahora el número Don Adel, Don Adel está enganchando hacia el medio, está levantando la jugada, levanta la vista, descarga ya, le llega, le puntea la pelota ahora al jugador de Valdivia, se están abriendo por la otra zona, vienen por el apartado izquierdo, le pega abajo, le lustran los botines, y será esta vez, córner favorable al equipo de Valdivia, ¿el número cuánto en el segundo tiempo, Martínez? El número dos, primero en el segundo tiempo, el número dos en total, que no veo al número 23 de Valdivia, que no lo tengo acá en la nómina que nos mandó la edición técnica, el número 23, no lo tengo acá, ahí lo tengo aquí, si, Maximiliano Alaniz, Alaniz, es el que está en el centro delantero. corregido ya la opción, se pega arriba la pelota, le pega Don Adil, la pelota está en el aire, aparece ya las manos de Villarruel, la palmatea, la saca de la zona del cajón de gol, viene trabajando, persiste, la recoge Hernández, Hernández la pincha ya, se aventura ahora Don Adil, engancha Don Adil, le hace otro enganche, va arriba, gana la última línea, gambetea hacia atrás, la pelota aparece Sergio López, la detiene ahora Delgado, levanta Parietal, tiene que retroceder, la pelota la tiene arriba, sobre el techo de Villarruel, la pelota está servida, sigue pivoteando el equipo de Valdivia, controla ahora, se la pasan a Delgado, se viene a Delgado, sin, tras Delgado aparece la cabeza de López para dejarla afuera, aparece Redondo, le pega arriba, pasa la zona, llegan hasta las mismas barbas del equipo de Valdivia y será saque lateral favorable en zona defensiva, para los hombres del Terrión, para los hombres del Calle Calle, la pelota la tiene Acevedo, Acevedo ahora la levantan, juegan, arman los andamios, quieren triangular en su propia zona, los hombres del sur, están cayendo por dos con tanto, contra cero, en la primera opción, empataron cero por cero, cuando fuimos a la hermosa localidad de Valdivia, a la ciudad de Los Ríos, podría ser Amarilla Martínez, así es que no, pero la jugada antes estaba cortada, porque Redondo bajó al jugador de Valdivia, ahora le muestran a Amarilla a Guajardo, Guajardo de nuevo, por no dejar jugar inmediatamente, una tontera, a través de Guajardo estaba la noche, la tarde buena para Guajardo, se queda con cartulina de color amarillo, entonces el jugador del Baipo Kili, y la pelota le dan de fondo, si viene el equipo de Valdivia, será córner número cuánto en el segundo tiempo, y ya transcurrido también en este reloj, que lo estamos mirando, dos para el equipo local, cero para el forastero, a los cinco minutos el segundo córner, a favor de Valdivia, la pelota está, aparece ya el jugador delgado, Herra delgado, la está pivoteando ahora, quiere salir jugando el equipo del Maipo Kili, está todo el equipo arriba de Valdivia, está persistiendo, le está poniendo presión en tres cuartos de cancha, el equipo de Valdivia, los alis rojos del sur, la pelota tiene que elevarse ahora al arco, la pelota queda saltando, no tiene compasión, y la revienta ahora el equipo del Maipo Kili, está ganando la jugada, está porfiando, está porfiando ya con Gaete, Gaete está porfiando, le rebota la pierna del jugador número 13, esta vez de Poblete, le puso presión y consiguió un lateral, lateral para Valdivia, pero en su propia zona, está ganando el equipo del Maipo Kili, por dos tantos contra cero, la pelota la atraviesa, le cambia para detall, y se está armando el equipo de Valdivia, buscando en la otra zona, al jugador número 21, que está jugando a Donadel, este decide retroceder, se la presta ahora a Soldán, Soldán la deja por el medio, y de nuevo a Donadel, el hombre se la presta ahora al 19, Hernández, Hernández le pega una jugada entre línea, si bien el equipo de Valdivia podría ser, le llegó muy bien posicionado, ya se la cantaba, tuvo que arrastrarse pidiendo un poquito más, Juan Duarte, salvo la jugada Martínez. Así es que el tercer córner consecutivo a favor de Valdivia, en tan pocos minutos de juego, estamos cayendo en las imprecisiones de nuevo. La pelota ya está servida, está apretado, estamos encajonados, estamos atrás y encajonados, del equipo del Maipo Kili, se viene a Donadel, controla Donadel, está ya en el banderín del córner, ha pegado atrás, siguen jugando por la banda izquierda, la pelota está llovida, arriba la jugada, aparecen las manos de Villarruel, Villarruel juega rápidamente buscando, haciendo la larga a Guajardo, se viene el flaco Guajardo, el chavito del ocho, tiene que jugar con la cabeza, esta vez el arquero ha servido, ha servido, ya se descarga por la zona, pivotea, le están poniendo presión, tiene que agarrar la obra, el 17 controla Gómez, se viene Valdivia, está saliendo, Valdivia le pega una larga, controla y mira, están pidiendo mal parado el equipo del Maipo Kili, se viene ahora el número 7, se viene Saavedra, Saavedra está buscando por la otra zona, está buscando flanco, se mete ahora a Donadel, la pelota la llueve, le rebota el jugador del Maipo Kili, aparece la pierna de López, y la manda a las graderías, en la zona oriente del Santiago Huérez. Así es, Valdivia salió en el segundo tiempo, con otra disposición que no, no está ahogando en la salida, Maipo Kili está cayendo en la desesperación, y vamos a tener que, a ver, a ver si tenemos algún cambio, viene un cambio, a favor, Deportes Valdivia, que entra el número 11, Erich Wimber, y se va el número 15, Ariel Gaete. Se va Gaete, y entra Wimber, el alemán, el inglés Wimber, entraría entonces en el equipo, cuidado que Wimber es un jugador rapidísimo, Martín, lo dejó claro la última vez, enfrentando a Valdivia ya, Wimber es un jugador complicado, el inglés. Así es, el entrenador está apostando a poner mucho más ataque, y entra el jugador Wimber, que es muy rápido, vamos a ver qué terminación toma el entrenador de Kili, Maipo Kili, para ver qué contrarrestar esto, porque no están llegando acá a ratón. La pelota la está trabajando ahora el equipo de Maipo Kili, controla ya, está mirando con quién, la pelota levanta Poblite, la deja un poquito más atrás, se proyecta Duarte, Duarte se la apaga a Saúl, Saúl la pierde esta vez, y él empieza a triangular, y se mueve el equipo de Valdivia, a través del 19, muy bien Hernández, la está jugando por el medio, aparece esta vez Donadela, quiere hacer larga, se proyecta Vergara, podría hacer, llegando a la última línea, le campetea atrás, le pega en el cuerpo del defensor, esta vez Contreras será con el número, ¿cuánto Martínez? Número 4, en 7 minutos del juego, estamos complicados. Saludamos a toda la gente que está en sintonía, a través del holograma deportivo de televisión, y también a todas las personas que humildemente escuchan, a través del internet, en la página electrónica, todos los momentos que nosotros les relatamos, tratamos de interpretar lo que pasa milimétricamente, en la cancha, para que usted se haga una imagen, y esta imagen actualmente dice claramente, dos, para el equipo local del Maipuquili, cero para el forastero, los hombres del Torreón, la pelota está servida, Villaruel le pega fuerte, pasa a la zona, línea media ecuatorial, está llegando hasta la zona del equipo, la pierda ahora podría, lo deja arriba, lo toma arriba, cobró, 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 lo tomó arriba, realmente lo tomó arriba, el jugador número 17, Fabián Gómez, lo toma del hombro, lo baja, al atacante, esta vez que le puso mucha presión, Poblete, y lo cobró, ¿era o no? ¿Era Martínez? Sí, que Poblete le ganó la posición, y lo toma arriba, y lo da vuelta, fue penal, vamos a ver qué pasa con este penal, que lo pide el número 14, Johan Crespo, vamos a ver qué pasa con esto, ojalá que aumentemos la diferencia, para poder así, jugar un poco más tranquilo. Yo les cuento que si Johan Crespo convierte el gol, se convertiría en el jugador que más goles ha hecho, en la tienda del Maipo Kili, hasta el momento del nacimiento, del equipo verde, vamos a ver lo que hace Johan Crespo, el marciano Crespo, el marciano Crespo la prepara, la detiene, la va a maquillar, le va a pegar Crespo, vamos a ver si Crespo se convierte en el máximo goleador del Maipo Kili, bajo los tres tubos está Cebedo, Crespo, muy bien, excelente, excelente Crespo, lo termina bien, lo define bien, le pega con su pierna más sábil, y la derecha con el borde interno de su botín, la pelota lo cobra a media altura, y lo cobra. ¡Gol! De Maipo Kili, tremendo, tremendo, a través de Johan Crespo, y convierte ya a su segundo gol, de esta competencia de la segunda división. Así es que no, muy bien, porque ejecutaba el penal por parte de Crespo, a los 11 minutos de juego, el segundo tiempo, y pienso que con esto, vamos a jugar un poco más tranquilo, y Maipo Kili va a tener que guardar su compostura, y vamos a esperar que Valdía, se abra un poco más, para subir un poco más los goles. Mira ese niño allá en el tablero electrónico, como está poniendo el número 3, ¿lo soñó alguna vez usted ver así ese resultado? Lo soñaba, lo soñaba, pero bueno, es así, el fútbol es así, tenemos que ir paso a paso, es un equipo joven, vamos, estamos empezando, vamos a ver que, ojalá que esto sea un despegue, y no solamente, un aire solamente, ojalá que sea, algo que podamos, claro, que sea duradero, y que todos los domingos tengamos al menos, un empate, un triunfo. La estamos viendo Valdivia, Valdivia la quiere ya despejar a través de Don Adel, Don Adel controla, está buscando poder entrar por algún lugar, porque todo el equipo del Maipo Kili se ha repartido, levanta la jugada, le pega arriba, buscando con quién, a nadie, buscando a quién, a nadie, solamente a las manos de Acevedo, se realma el equipo de Valdivia, que se resparrama sobre el campo natural del Santiago Huérez, la tiene arriba, la gambetía, se proyecta a través del número 7, Vergara, se la pinchan ahora, Vergara, tiene que controlar, la pierde Don Adel, se la están pasando ahora, Sevina arriba, muy bien, está atacando Poblite, Poblite le está jugando su marca, Poblite nuevo está triangulando, la dejan por la media, la están pasando a Redondo, a Redondo pierde el esférico, golpea arriba, reviente el equipo de Valdivia, se viene Delgado, está tirando ya por el pasillo izquierdo, se viene Delgado, le está llegando al corte López, el López y Delgado, el López y Delgado, qué tontera Delgado, qué tontera López, será José Herbido, será Cor, en el número cuánto, Martínez, número 5 en el segundo tiempo, que no, y veo cambio, veo a Vea, a Trox, y en Valdivia el número 9, el número 9 que se prepara, que es Bernardo Campos, vamos a ver quién sale en Valdivia, vamos a ver quién sale en Valdivia, eso es lo que estamos esperando, va a entrar el número 9, tal como tú lo dijiste, se llama Bernardo Campos, se está preparando, y habrá cambio, viene Vea también, en el equipo del Maipo Kili, vamos a ver quién sale, y quién viene, otro cambio más, va a entrar el número 21, sería Trobox o no, parece que es Trobox el que va a entrar, vamos a ver, lo estamos viendo desde acá de la torreta, estamos en el tercer piso, saludamos a toda la gente de la radio, acá está todo detenido, está en pausa, suspendido, ahora sí ingresa a campo, y salió el argentino, sí, salió a la NIS, en Valdivia, en estos campos, salió a la NIS, y se vienen dos cambios, en Maipo Kili, que veo a Vea y a Trobox, se prepara Vea, se prepara Trobox, en el equipo del Maipo Kili, la pelota tiene que ir un poquito más atrás, la toma Acevedo, Acevedo engancha el arquero de Valdivia, está buscando ahora por los parietales izquierdo de la zona oriente, está trasladando el esférico del equipo de Valdivia, la está trasladando Valdivia, levanta cabeza, ahora sí viene el jugador Hernández, Hernández ya se la quería pasar al jugador recién ingresado, Campo, Campo ahora la pierde, la pasa por el medio, levanta parietal, se realma el equipo de Valdivia, están buscando acá, o Sondán, Sondán, en casa de la pelota, se la pincha, nada, dice, sí, dice ahora, se lo cobra el guardalínea, que corre por la banda luna, línea número uno, Monsalve, y será tiro libre, peligroso, vienen los cambios, viene Beas, viene Trovock. Sí, viene Beas y Trovock, pienso que sale a Redondo, sí, en realidad ahí viene a Redondo, viene a Redondo, y el otro cambio es Guajardo, viene Guajardo, sí, sale Guajardo, ¿no? Se queda Guajardo, parece que va a ser Poblete, posiblemente entre Poblete y a Redondo, está la diferencia, a Redondo, sí estaría a Redondo, al final de cuentas el cambio, número 27, el número 27 a Redondo, sale a Redondo y sale Poblete, Martínez, los cambios, Beas, es un jugador de mucha su atención, se prepara ya Don Adel, pero viene al tiro libre, está todo apretado, la pelota está servida, viene la techumbre, la pivoteaba realmente, la tocaba con la cabeza, el jugador número 9, Bernardo Campos, y se salvó esta vez el Maipo Kili, todos quedaron mirando, los jugadores del Torreón, se tomaron con sus manos la cabeza, pensando por qué esa pelota, no buscó Red, y por qué no se quedó adentro, tiempo de juego transcurrido, a través del reloj, acá en el segundo tiempo, en Santiago Huera, Maipo Kili, con Deporte Valdivia, a los 16 minutos del segundo tiempo, la pelota la tiene jugar ya Guajardo, se la pinchan a Guajardo, con turno de Mira Hernández, se la está jugando ahora Delgado, Delgado gana la pelota, se la pincha lejos, para que corra y asevergara, tiene que salir al corte Villaruel, la pelota la tira arriba, la revienta, lejos de su valla, y llega hasta la misma zona, del equipo de Valdivia, sin traspasar la línea, paralela, para que se provoque un lateral, la recoge ahora Acevedo, Acevedo lo deja por la otra zona, se están levantando las jugadas, ya van por el pasillo izquierdo, levanta la jugada, ahora Acevedo por la otra zona, viene Valdivia, Valdivia la rueda a la pelota, le están dejando por la otra zona, se llamaba Hernández, Hernández levanta la jugada, se aproxima, atacan cinco, defienden cuatro, podría haber, la quería hacer corta, llegaba Delgado, se la quería pinchar, en una excelente jugada, empezó todo por la banda izquierda, y se la quiso solamente pinchar, el habilidoso Delgado, la pelota le pega arriba a Villaruel, la pelota está jugada, le pega arriba, vamos a la toma, Guajardo la engancha a Guajardo, podría ser el cuarto, la pide al cuarto, lo hizo todo bien, buena técnica, la paró bien, la controló bien, le dio tiempo y ventaja para golpear, sonaron cerca las balas, del arquero Acevedo, que vuela, tapa y controla, así es que era un tapadón, un tapadón del arquero Acevedo a Guajardo, le pegó muy bien, le pegó con el alma, pero el arquero reaccionó bien, primer córner para Maipo Kili. La pelota está servida arriba, viene ya, aparece al corte, la revienta el equipo de Valdivia, tiene que controlarla, la controla ahora, es Contrera, Contrera va a disparar, Contrera, Contrera, aparecía Contrera, sacó la escopita, suenan cerca las balas de Acevedo, y Acevedo vuela fuerte, el hombre del torreón, puso todo en disposición de la fuerza, y la elasticidad córner, ¿Número cuánto? Número 2 para Maipo Kili. Se prepara Bea, el zancudo Bea, le va a pegar arriba el zancudito, ahora la hace corta, se la quedan bien perfilada, la pelota levantada al techo, está buscando la jugada, Contrera al medio, viene la chilenita, la mata, 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 la mata. Nos quedamos con el golecho, solamente fue Saliba, la que salió de nuestra boca, y no fue gol, era para más, era para más, se confundió, trabaja el flaco Beas, el Zancudo Bea va a trabajar, el Zancudo Bea la deja atrás pega, lateral favorable al equipo el Maipo Kili, era gol sí, que no, era golazo Guajardo se confundió y como te digo yo, con ese con ese gol, Matai Matai, entra y a los muertos hay que enterrarlo y cerramos la tarde, era la lápida le faltó poco hasta de esa Jonathan Guajardo sí, una muy buena jugada y donde yo creo que Jonathan no se percató que la pelota le iba a quedar y por eso a lo mejor, pero igual Maipo en estos 5 o 10 minutos podría ya aumentar el marcador a 4 a no mediar por la buena actuación del meta de Acevedo. Los marineros de los verdes del Maipo Kili van a Osavento, vamos a todo mar, levantando la vela, ojalá que cuando ganemos unos 0, que antes ganábamos de a 3, no, porque no sé, ojalá no se convierta en esto en una visión contraria pero el fútbol es así la estamos viendo ahora, deja atrás Crespo Crespo cambia ahora a Parietal la está dejando por la otra zona, toma Contreras si viene el equipo del Maipo Kili la toma Trovo Trovo ahora descarga con Crespo el marciano Crespo Crespo la deja más atrás ahora con López López levanta la cabeza despega el balón, le hace una larga buscando a Guajardo Guajardo se encuentra con la presencia de los marcadores de Valdivia y la pelota queda en los pies de Acevedo la pelota se viene Valdivia, levanta la jugada, se viene ya por el pasillo izquierdo la pelota la engancha, mira atrás se realma el equipo del Maipo Kili le sale al corte, esta vez el número 23 muy bien a Larcón, buscando la jugada repara ahora Donadel Donadel levanta Parietal puede buscar tranquilamente al jugador Soldán, Soldán la toma la pelota se equivoca, la toma Beas Beas descarga y si viene todo el equipo del Maipo Kili con Illanes Illanes va a hacer la banda se la va a pasar a Saúl Saúl levanta la jugada viene Farías Faúl le hace la jugada Farías decide Farías nunca decidió, le ganó el espacio y Farías se quedó vendiendo cabrita en una plaza donde la gente ya se había ido Martínez así es, las cabritas se le enfriaron a Farías ahí está, se quedó con todo hecho lo que dice Navarro el hombre Navarro dice algo muy claro o como Edinson cuando ganas el espacio de ir en contra del arco anda en contra del arco no te devuelvas si ese compra no tiene vuelto Martínez no señor, usted entra y le pega así, y cobra cobra, eso es, usted cobra gol y se cobra gol ganando el espacio la pelota la tiene arriba ahora se viene Valdivia, lo pide afuera de juego le pasaron la electrónica lo podemos ver en el computador estaba fuera de juego se abalanzó Vergara el buen jugador Sergio Vergara que esta tarde no ha tenido fortuna los hombres del Torreón están perdiendo por dos tantos contra cero acá en el Santiago Huera región metropolitana en el Santiago de Chile los cirros están totalmente esparcidos por el cielo de Santiago y el marcador dice tres para el equipo local cero para el forastero Torreón de Valdivia la pelota la tienen ya jugando en tres cuartos de cancha tiene que controlar a Valdivia aparece Delgado Delgado controla hace la mague le pega arriba buscando el favor de la línea controla López se luce López le pega arriba a López y el equipo del Maipo Quiles sigue resistiendo ganando por tres tantos contra cero si viene Valdivia se la prestan ya el habilidoso tiene tiempo de espacio para poder disparar le está buscando todo el franco para poder disparar dispara se venía Vergara y quien apareció Superman Varga no es un pájaro no es un pato es Villarroel Villarroel le llama muy bien a Varga ojo con Varga que es muy incisivo él no ha tenido de cabeza y hay que tener mucho cuidado con ese delantero insistimos en que ellos juegan con una línea de tres es muy peligroso cuando nosotros venimos con la pelota dominada nos falta solamente esa calma para poder meter entre líneas un pase o presionar un poco más pero ahí estaríamos ganando 4, 5, 0 fácilmente come frutas y cómela y cómela siempre y cómela siempre bien la fruta ahí en la chacra anda a la chacra ahí en la calle San Martín con Manuel Mons en esa esquina ex el negro vaya páselo bien compra fruta realmente siempre te va a hacer bien apoyando siempre a Buena Primera y a cualquier gestión de la ilustre municipalidad estamos en el deporte el número 5 se llama Carlos Opasso Carlos Opasso ¿se prepara Martínez? así es un cambio que viene yo creo que va a mejorar un poco más el medio campo el técnico cancino y vamos a ver quién sale no se ha dado cuenta de hoy el árbitro para ver quién sale en Deportes Valdivia nos lo tenemos claro me preguntaban atienden hasta el día domingo la chacra ahí en San Martín y atienden hasta las 14 horas nada más en la semana a cualquier momento tú puedes comprar tu mejor fruta la pelota ya la viene campetear le va a pegar el número 19 arriba se prepara Hernández Hernández le pega arriba le pegó bien Hernández le faltó más comba más fuerza vamos a ver Martínez va al cambio sí se va a Hernández se va a Hernández por pegarle mal y se va a paso y entra a paso el número 5 se va a Hernández porque le pegó mal Martínez así creo vamos al primer análisis de la tarde con Navarro qué le parece este resultado por tres tantos contra cero pero más allá del qué le parece cómo el análisis subió hasta el momento un resultado que le da seguridad en el funcionamiento de la escuadra de Deportes Maipo Quilicura en la cual Maipo Quilicura debería aprovechar los espacios que está teniendo que está teniendo y que está dejando Deportes Valdivia por el hecho de que van en desventaja tienen que salir más y hay mucho más espacio si Maipo pudiese ajustar las piezas y ajustar al final la puntería en el último tramo que es frente a Aceveo perfectamente Maipo debería llegar unos 4 o 5 goles ahí está la palabra de Navarro entonces el cambio ya está hecho entró el número 5 está beso paso y se fue y Amarilla Martínez si Amarilla Parapeña que le pegó un jugazo arriba al Saúl Faría pero pienso que eso debería haber sido roja es una agresión chica despacio lento pero es una agresión ahí está la palabra de Martínez le queda ya dispara delgado le pega pésimo delgado y la pelota se pierde la última línea defendida ya por Villaruel yo lo personal te digo de verdad me ha gustado este partido me han gustado todos los partidos yo el único partido que no sentí molestia con los jugadores solamente pude mirar es que en un momento esta masa crítica de ir aprendiendo de jugar de la materia y pasar al profesional yo fui entendiendo que el partido contra Sandino fue clave para poder apuntar y para poder tener una reunión y así poder mirar y observar qué queríamos para adelante una reunión siempre nos deja una muy buena alternativa si se escucha bien y se comprende bien ambas partes creo yo haciendo un análisis un poco más social del evento Maipokili yo creo que esa reunión trajo muy buen dividendo recuperaron fútbol con Linares y ahora están recuperando más que el fútbol el resultado que lo está dejando por un tres tanto contra cero no sé tú Martínez si tienes la misma observación o comparte mi línea de pensamiento así que con el trasandino podríamos haber despegado y desgraciadamente no pudimos hacerlo pero hoy día está haciéndolo y como te digo nunca es tarde para mejorar estamos haciéndolo hoy día con un buen fútbol un buen toque donde un equipo de Valdivia nos tiene este morato de Valdivia llega con poca gente arriba y su defensa es muy permeable muy permeable si viene ya a vergar la llovía al medio podría haber sido el descuento para el equipo de Valdivia acuérdate que si Valdivia no hace el descuento algo más se van a venir arriba buscando tal vez empatar el partido ¿por qué no? tal como lo dijiste tú Martínez acá todavía nada termina y la persona que esté viva y esté para para lucharla puede cambiar el marcador pero yo creo que se le va a hacer un poquito difícil al equipo de Valdivia hay cambios hay cambios ¿quién se viene? se viene González y se va a Guajardo muy contundido desde su pierna izquierda también estuvo por haber hecho su segundo gol ahí va Guajardo se despide la gente lo aplaude el número 19 el chavito del 8 que salió del barril marcó esta vez y se sacó la mufa esa que la tenía tan enredada pudo marcar en segunda instancia pero realmente ese momento se lo negó la pelota ya la tiene Valdivia tiene que ir arriba salta ya Soldán la pelota queda saltando controla viene delgado le pega fuerte arriba Vergara se despacha por la otra zona a Donadel le pega atrás aparece ahora le pega con más que gana que con claridad más con no sé con intención más que con metraje se equivoca Valdivia será saque de fondo favorable al equipo del Maipoquili así es que Vergara es derecho le pegó con la izquierda y le pegó el tiro la pelota ya es servida por Villarruel está jugada está en la parcela de Valdivia que está cayendo su sobrado por la cuenta de tres tantos contra cero en el Santiago Hueras por la dódécima fecha de la segunda división estamos saludando a toda la comarca deportiva y también al equipo de Lautaro en el club local que está hoy día se va a poner y va a levantar la copa y la corona enfrentando al equipo de Maipo allá en la zona linderana el campeón y también saludamos a Huracán Deporte y la juvenil donde está Manuel Denzer y que esperamos que esté jugando acá el talentoso Manuel Denzer campeón juvenil este año en la comarca deportiva si viene Beas si viene Beas en Santa de la jugada ya estamos buscando con quien descarga ahora con el 9 y Yanex y Yanex se decide un poquito más adentro le quería cambiarse la cor en el número ¿cuánto Martínez? el número 3 para Maipo Kirgura la pelota será saque de esquina favorable al equipo del Maipo Kirgura viene Beas viene Beas para llevar a cabo ese tiro y mientras Víctor Cancino le está hablando y le está diciendo a los jugadores vamos más arriba podemos más estamos a través del www.win.cl con este partido que está ganando por 3 tantos contra 0 el Maipo Kirgura la pelota está dividida llega el puñetazo de Acevedo la pelota sigue persistiendo cerca del cajón del gol la controla con maestría se da la vuelta ahora muy bien muy bien Alarcón que sigue girando y luchando allá al fondo le está llegando Soldán bajan ahora lo cogotean allá al fondo le quita la billetera le piden nada ningún salvoconducto usted no pasa le están diciendo esta vez Alarcón no llegó con muchas ganas de dejarlo parado Soldán y será un tiro libre realmente para pensarla ¿a quién va al tiro libre? ¿a quién mandaría usted? yo mandaría al Marciano Crespo ah porque lo dio usted o no no yo creo le pega bien le pega bien sí y aquí estamos cerquita de hacer el quinto este es el cuarto perdón aquí yo creo que viene el gol se prepara ya el Marciano Crespo la pelota va a ser llovida se pone Gaete Gómez Acuna y Soldán que están defendiendo defienden cinco se meten cuatro la pelota fue muy mal tirada por haber sido arriba al cabezazo a la olla como se decía en la década de los 80 en aquel paradiro del mundo diabla deporte que tanto lo recordamos me acuerdo en aquella época maipo campeón también de la regional en la tercera división su época Martínez no me acuerdo porque realmente me queda muy lejos apartada para contársela Martínez fue un tremendo jugador en la liga te acuerdas Martínez en ese equipo Lautaro unido que tu jugaste en una no ese Don Lauta Don Lauta salimos segundo en la metropolitana en las cuartas de oro que organizaba la última noticia en que año fue eso Martínez 23 no perdón no puede ser tanto 91 Contrera va a disparar Contrera Contrera aparecía Contrera sacó la escopita suenan cerca las balas de Acevedo y Acevedo vuela fuerte el hombre del torreón puso todo en disposición de la fuerza y la elasticidad córner ¿Número cuánto? Número 2 para Maipo Guilí se prepara Bea el zancudo Bea le va a pegar arriba el zancudito ahora la hace corta se la quedan bien perfilada la pelota levantada al techo está buscando la jugada controla al medio viene la chilenita la mata la mata la mata nos quedamos con el gol hecho solamente fue saliva la que salió de nuestra boca y no fue gol era para más era para más se confundió trabaja el flaco Bea el zancudo Bea va a trabajar el zancudo Bea la deja atrás pega lateral favorable al equipo el Maipo Quilí era gol sí que no era golazo Guajardo se confundió y como te digo yo con ese gol matai matai a los muertos hay que enterrarlo y cerramos la tarde era la lápida le faltó poco hasta de esa Jonathan Guajardo sí una muy buena jugada y donde yo creo que Jonathan no se percató que la pelota le iba a quedar y por eso a lo mejor pero igual igual Maipo en estos 5 o 10 minutos podría ya aumentar un poco el marcador a 4 a no mediar por la buena actuación del meta de Acevedo los marineros de los verdes del Maipo Quilí van a Osavento vamos a todo mar levantando la vela ojalá que después cuando ganemos unos 0 no que antes ganábamos de a 3 no porque no sé ojalá no se convierta en esto en una en una visión contraria pero el fútbol es así la estamos viendo ahora deja atrás Crespo Crespo cambia ahora Parietal la está dejando por la otra zona toma Contreras si bien el equipo del Maipo Quilí la toma Trovo Trovo ahora descarga con Crespo el marciano Crespo Crespo la deja más atrás ahora con López López levanta la cabeza despiga el balón le hace una larga buscando a Guajardo Guajardo se encuentra con la presencia de los marcadores de Valdivia y la pelota queda en los pies de Acevedo la pelota se viene Valdivia levanta la jugada se viene ya por el pasillo izquierdo la pelota la engancha mira atrás se realma el equipo del Maipo Quilí le sale al corte esta vez el número 23 muy bien a Larcón buscando la jugada repara ahora Donadel Donadel levanta Parietal puede buscar tranquilamente al jugador Sondán Soldán la toma la pelota se equivoca la toma Beas Beas descarga y si viene todo el equipo del Maipo Quilí con Illanes Illanes va a hacer la banda se la va a pasar a Saúl Saúl levanta la jugada viene Farías Faúl le hace la jugada Farías decide Farías nunca decidió le ganó el espacio y Farías se quedó vendiendo cabrita en una plaza donde la gente ya se había ido Martínez así es las cabritas se le enfriaron a Farías ahí está se quedó con todo hecho lo que dice Navarro el Hermen Navarro dice algo muy claro o como Edinson cuando ganas el espacio de ir en contra del arco anda en contra del arco no te devuelvas si ese compra no tiene vuelto Martínez no señor usted entra y le pega así y cobra cobra eso es usted cobra gol y se cobra gol ganando el espacio la pelota la tiene arriba ahora si viene Valdivia lo pide afuera de juego le pasaron la electrónica lo podemos ver en el computador estaba fuera de juego se abalanzó Vergara el buen jugador Sergio Vergara que esta tarde no ha tenido fortuna los hombres del Torreón están perdiendo por dos tantos contra cero acá en el Santiago o era región metropolitana en el Santiago de Chile los cirros están totalmente esparcido por el cielo de Santiago y el marcador dice tres para el equipo local cero para el forastero Torreón de Valdivia la pelota la tienen ya jugando en tres cuartos de cancha tiene que controlar a Valdivia aparece Delgado Delgado controla hace la mague le pega arriba buscando el favor de la línea controla López se luce López le pega arriba a López y el equipo del Maipo Quiles sigue resistiendo ganando por tres tanto contra cero si viene Valdivia se la prestan ya el velidoso tiene tiempo espacio para poder disparar le está buscando todo el franco para poder disparar ¡DISPARA! ¡Se venía Vergara! ¿Y quién apareció? Superman Varga no es un pájaro no es un pato es Villarroel así es Villarroel le llama muy bien a Varga ojo con Varga que es muy incisivo él no ha tenido de cabeza y hay que tener mucho cuidado con ese delantero insistimos en que ellos juegan con una línea de tres es muy peligroso cuando nosotros venimos con la pelota dominada nos falta solamente sacar más para poder meter entre líneas un pase o presionar un poco más pero ahí estaríamos ganando 4, 5, 0 fácilmente come frutas y cómela y cómela siempre y cómela siempre bien la fruta ahí en la chacra anda en la chacra ahí en la calle San Martín con Manuel Montz en esa esquina ex El Negro vaya páselo bien compra fruta realmente siempre te va a hacer bien apoyando siempre a Buena Primera y a cualquier gestión de la ilustre municipalidad estamos en el deporte el número 5 se llama Carlos Opaso Carlos Opaso se prepara Martínez así es un cambio que viene yo creo que va a mejorar un poco más el medio campo el técnico Cancino y vamos a ver quién sale no se ha dado cuenta todavía el árbitro para ver quién sale en Deportes Valdivia nos lo tenemos claro me preguntaban atienden hasta el día domingo la chacra ahí en San Martín y atienden hasta las 14 horas nada más en la semana a cualquier momento tú puedes comprar tu mejor fruta la pelota ya la viene gambetear le va a pegar el número 19 arriba se prepara Hernández Hernández le pega arriba le pegó bien Hernández le faltó más comba más fuerza vamos a ver Martínez va al cambio sí se va Hernández se va Hernández por pegarle mal y se va a paso y entra a paso el número 5 se va Hernández porque le pegó mal Martínez así creo vamos al primer análisis de la tarde con Navarro qué le parece este resultado por 3 tantos contra 0 pero más allá del qué le parece cómo el análisis subió hasta el momento un resultado que le da seguridad en el funcionamiento a la escuadra de Deportes Maipo Quilicura en la cual Maipo Quilicura debería aprovechar los espacios que está teniendo que está teniendo y que está dejando Deportes Valdivia por el hecho de que van en desventaja tienen que salir más y hay mucho más espacio si Maipo pudiese ajustar las piezas y ajustar al final la puntería en el último tramo que es frente a Aceveo perfectamente Maipo debería llegar unos 4 o 5 goles ahí está la palabra de Navarro entonces el cambio ya está hecho entró el número 5 esta vez o paso y se fue y Amarilla Martínez si Amarilla Parapeña que le pegó un jugazo arriba al Saúl Faría pero pienso que eso debería ser roja es una agresión chica despacio lento pero es una agresión ahí está la palabra de Martínez le queda ya dispara delgado le pega pésimo delgado y la pelota se pierde la última línea defendida ya por Villarruel yo lo personal te digo de verdad me ha gustado este partido me han gustado todos los partidos yo el único partido que no sentí molestia con los jugadores solamente pude mirar es que en un momento esta masa crítica de ir aprendiendo de jugar de la materia y pasar al profesional yo fui entendiendo que el partido contra Sandino fue clave para poder apuntar y para poder tener una reunión y así poder mirar y observar qué queríamos para adelante una reunión siempre nos deja una muy buena alternativa si se escucha bien y se comprende bien ambas partes creo yo haciendo un análisis un poco más social del evento en Maipokili yo creo que esa reunión trajo muy buen dividendo recuperaron fútbol con Linares y ahora están recuperando más que el fútbol el resultado que lo está dejando por un tres tanto contra cero no sé tú Martínez si tienes la misma observación o comparte mi línea de pensamiento así que con el trasandino podríamos haber despegado y desgraciadamente no pudimos hacerlo pero hoy día está haciéndolo y como te digo nunca es tarde para mejorar estamos haciéndolo hoy día con un buen fútbol un buen toque donde un equipo de Valdivia nos tiene este morato de Valdivia llega con poca gente arriba y su defensa es muy permeable muy permeable si viene ya a vergar la llovía en medio podría haber sido el descuento para el equipo de Valdivia acuérdate que si Valdivia no hace el descuento algo más se van a venir arriba buscando tal vez empatar el partido ¿por qué no? tal como lo dijiste tú Martínez acá todavía nada termina y la persona que esté viva y esté para para luchar la puede cambiar el marcador pero yo creo que se le va a hacer un poquito difícil al equipo de Valdivia hay cambios hay cambios ¿quién se viene? se viene González y se va a Guajardo muy contundido desde su pierna izquierda no hay bien también estuvo por haber hecho su segundo gol ahí va Guajardo se despide la gente lo aplaude el número 19 el chavito del 8 que salió del barril marcó esta vez y se sacó la mufa esa que la tenía tan enredada pudo marcar en segunda instancia pero realmente ese momento se lo negó la pelota ya la tiene Valdivia tiene que ir arriba salta ya Soldán la pelota queda saltando controla viene delgado le pega fuerte arriba Vergara se despacha por la otra zona a Donadel le pega atrás aparece ahora le pega con más que gana que con claridad más con no sé con intención más que con metraje se equivoca Valdivia será saque de fondo favorable al equipo del Maipuquili así es que Vergara es derecho le pegó con la izquierda y le pegó el tiro la pelota ya es servida por Villarruel está jugada está en la parcela de Valdivia que está cayendo su sobrado por la cuenta de tres tantos contra cero en el Santiago Hueras por la duodécima fecha de la segunda división estamos saludando a toda la comarca deportiva y también al equipo de Lautaro en el club local que está hoy día se va a poner y va a levantar la copa y la corona enfrentando al equipo de Maipo allá en la zona linderana el campeón y también saludamos a Huracán Deporte y la juvenil donde está Manuel Denzer y que esperamos que esté jugando acá el talentoso Manuel Denzer campeón juvenil este año en la comarca deportiva si viene Beas si viene Beas en Sánchez de la jugada ya estamos buscando con quien descarga ahora con el 9 y Yanex y Yanex se decide un poquito más adentro le quería cambiar de tercera con el número ¿cuánto Martínez? el número 3 para Maipo Quirgura la pelota será saque de esquina favorable al equipo del Maipo Quirgura viene Beas viene Beas para llevar a cabo ese tiro y mientras Víctor Cancino le está hablando y le está diciendo a los jugadores vamos más arriba podemos más estamos a través del www.win.cl con este partido que está ganando por 3 tantos contra 0 el Maipo Quirgura la pelota está dividida llega el puñetazo de Acevedo la pelota sigue persistiendo cerca del cajón del gol la controla con maestría se da la vuelta ahora muy bien muy bien al arcón que sigue girando y luchando allá al fondo le está llegando Soldán bajan ahora lo cogotean allá al fondo le quita la billetera le piden nada ningún salvoconducto usted no pasa le están diciendo esta vez al arcón no llegó con muchas ganas de dejarlo parado Soldán y será un tiro libre realmente para pensarla ¿a quién va al tiro libre? ¿a quién mandaría usted? yo mandaría al Marciano Crespo ¿ah? porque lo dio usted ¿o no? no, yo creo ¿no? porque le pega bien le pega bien sí, bien y aquí estamos cerquita de hacer el quinto este es el cuarto perdón aquí yo creo que viene el gol se prepara ya el Marciano Crespo la pelota va a ser llovida se pone Gaete Gómez Acún y Soldán que están defendiendo defienden cinco se meten cuatro la pelota fue muy mal tirada por haber sido arriba al cabezazo a la olla como se decía en la década de los 80 en aquel paradiro del mundo de habla de deportes que tanto lo recordamos me acuerdo en aquella época maipo campeón también de la regional la tercera división su época Martín no me acuerdo porque realmente me queda muy lejos apartada para contárselo Martín fue un tremendo jugador en la liga ¿te acuerdas Martín en ese equipo Lautaro unido que tú jugaste en una no ese Don Lauta Don Lauta sí salimos segundo en la metropolitana en las cuartas de oro que organizaba la última noticia ¿en qué año fue eso Martín 23 no perdón no puede ser tanto 91 en los años 70 ahí está Martín y la historia 91 años se demoró Lautaro por ser campeón qué bonito ¿no? los que están hoy día levantando un saludo a todo el Auri Negro y a todos los niños de ese club deportivo y colectividad del mundo de habla fútbol si viene Valdivia descarga arriba Valdivia recoge ya a Vergara Vergara quiere gambetar le quiere gambetar en Vergara le pega arriba será solamente saca de fondo favorable al equipo del Maipo Quile que está ganando por tres tantos contra cero estaba Cebido Gaete Gómez Acún Soldán Piña Hernández Donadel está Vergara está Alanis Delgado hubieron cambios en el equipo de Valdivia de igual manera está jugando la pelota está descargando ya controla mira si viene Soldán Soldán quiere salir jugando se la roban a Soldán si viene ahora el Maipo Quile la está tomando veas vea descarga ahora con Illanes si viene Illanes levanta perretar le hace un caño si viene Illanes le hace un caño si viene ya descarga controla muy bien se quiere ir al suelo como los Block Trotter te acuerdas en el básquetbol pero al final de cuentas no lo logra si viene Valdivia está respondiendo Donadel Donadel se la está pasando recién ingresado hace muy poco Campo Campo la está lloviendo viene arriba fuera de juego lo pillaron realmente fuera de juego así estaba muy muy bien porque se naba el árbitro asistente número uno y lo cobre inmediatamente te cuento que Colo Colo va ganando 2-1 a Universidad Católica en el segundo tiempo con un gol del Pajarito Valdés y con esto ojo que se le estamos pidiendo a las madres no hay tren que nos oxide antes de llegar a la estación Martínez la pelota está jugada ya por el equipo de ¿cuánto está ganando Colo Colo? 2-1 2-1 entonces está cayendo la Universidad Católica en un partido ¿cuántas fechas quedan? ¿dos fechas? dos dos fechas más vamos a ver cómo termina este calendario y Universidad de Chile ayer empató nada más o no? así es empató uno a uno con Valencia ¿y se gana Colo Colo? quedan al mismo montaje todo igual todo se termina me acuerdo es un tango para vivirlo en el fútbol profesional se está viniendo ya Valdivia controla viene Vergara Vergara controla mira descarga va a descargar con quien se la aprieta Soldán Soldán levanta la cabeza atraviesa la camia en forma aurica viene Don Adil Don Adil quiere sacárselo encima será un tiro libre 25 metros de distancia vamos a ver cómo será esto de nuevo un error eso por parte de la defensa que siempre han bajado al jugador por esa zona una falta innecesaria pero que le falta un poco de experiencia a los jugadores de Deportes Madrid Pucelicura en la cual perfectamente podría haber sido evitable y con esto consigue Deportes Valdivia una inmejorable situación de tiro libre para poder abrir el marcador va a aparecer va a aparecer que dice viene Soldán el que se va a preparar pero está muy cerca también Don Adil vamos a ver quién va a hacer de los tres que le va a pegar bajo los tres tubos se agazapa ya Superman Superman está mirando Villaruel está bajo los tubos viene ya Don Adil le va a pegar Don Adil le pega inteligente junto la barrera que el bloque verde se abrió dejó una grieta pasó el esférico pero estaba muy bien posicionado esta vez Villaruel se salvó todo y todo esto se reinicia Martínez así que no una barrera nunca debe abrirse un pelotazo no ha matado a nadie no sé por qué se abre ni le entra la pelota hubiera sido más fuerte podría hacer gol o no de todas maneras puerta abierta ladrón que entra así es que no estamos de charachero diría que no parece que no alegre Martínez la ganancia nos hace sentir a todos muy bien de todas maneras creemos que en el desierto nos salen flores es mentira cuando cae una gota del cielo nacen las flores ¿de acuerdo? si es verdad el desierto florido ¿no? así es está florido más poquillo en el día de hoy Martínez la sonrisa mira a Elmen Navarro pintoso coliente y alegre que mejor hombre más construido ¿no? se nos viene la pintana oh equipo bravísimo bravísimo ese partido hay que tener mucho cuidado y planificar muy bien ese encuentro que no la pintana juega hoy día ¿o no? según nuestro calendario sí con el naval debería estar jugando la pelota ya se viene Soldán Soldán lo bajan ahora recupera muy bien está luchando Soldán tiene que buscar ayuda un poquito más atrás se la está pasando a Peña controla bastante bien levanta parietal le quiere encargar con Soldán recoge esta vez el tremendo jugador el calvito número 5 le tiene ingresado Opaso Opaso quiere habilitar viene Soldán Soldán levanta la cabeza la llueve la pelota viene Ken le pega y será córner en la pierna de Contreras y será córner el número 4 ya en este segundo tiempo ya transcurrido y vamos a ver qué cantidad de córner ha hecho Valdivia en su favor así en el segundo tiempo lleva 6 córner consecutivos que no estamos en qué tiempo de juego que deberla porque hay que pensar que lleva 3 el equipo de Maipo Kili solamente 0 el equipo forastero de Valdivia a los 35 minutos de juego el segundo tiempo está bueno el partido se acható un poco pero pero está bien ahí estamos dando pelea los cambios de Maipo no resultaron como quería parece el profesor Hermes Navarro bajó un poco el rendimiento el equipo se puede observar la exposición han caído también será el cansancio por supuesto y el calor de todas maneras pero el marcador no ha declinado sigue todo igual 3 para el equipo local del Maipo Kili y 0 para el forastero los hombres del Torreón la pelota la tiene ya va a cerrar saque de manos la pelota va a caer en la piel natural del pasto del gramaje del Santiago Hueras acá en Santiago de Chile estamos la 12 décima fecha Valdivia venía de caer por dos tantos contra uno ahora vuelve a zozobrar el equipo del Maipo Kili venía 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 de perder y ahora está ganando por tres tantos contra cero todo cambia en la historia de la competencia la toma Opaso Opaso levanta Parietal ensancha la jugada pero todo esto es la misma parcela de Valdivia está jugando la toma Opaso Opaso levanta la jugada le hace una larga para que se estreche ya y que lleve al piso arrastrarse al jugador al arcón la pelota y eso sobrada será lateral favorable al equipo de Valdivia la toma Soldán al solado lo baja no cobra nada la pelota recupera esta vez el jugador número dos se está veniendo Peña Peña se la paso a paso Opaso cambia Parietal en forma totalmente oblicua se están yendo en la otra zona en la zona oriente se viene Valdivia viene Vergara Vergara detiene esa es la banda quiere llegar al fondo le llegan lo bajan y lo cobran será tiro libre favorable al equipo de Valdivia y es que está atacando en el segundo tiempo de norte a sur acá en el Santiago no hubieras así es que no aquí nos cobró un faul a Vergara que lo empuja por arriba el jugador Trobox y los cobre inmediatamente un tiro libre perpendicular al arco yo creo que no lo van a hacer muy bien porque hay mucha defensa y bien parado viene Peña le va a pegar Peña al balón está limpiando la ventana Villarruel para que la pelota no se cale y no duerme en la red la pelota estaría está servida directamente vuela Superman se despega del césped Superman llega con todo le pega como una como una raqueta como me recordé de Bjorn Bor recordando el pasado tuyo Martínez la pelota le pega arriba será saque de fondo nada más será córner Martínez no me lo cuento 8 en el segundo tiempo que no si te acordás de Bora te peinás muy bonito te peinás todavía no todavía no tenía pelos hay uno que se va a ir en micro quien va a ser eso va a ser yo pienso que Navarro la pelota está saliendo ya lo sirve el equipo de Valdivia a través de Donadel un córner que realmente está despreciando una muy buena ocasión para el equipo de Valdivia para poder cambiar el resultado vamos a ver que lo dice queda muy poco tiempo de juego Villarruel le está prestando el balón a paso la está tomando ahora el calvito paso la toma a paso la pasa a quien controla y mira ahora si viene el número 11 que está trabajando bastante bien y controla Bimber que no ha aparecido en el segundo tiempo se está viniendo ahora González si viene Gonzalo rápidamente González viene González levanta Parietal quiere llover la pelota decide irse solo contra la guerra la cruza toda para eso paso trabaja ahora la toma Peña Peña está saliendo de la última zona del equipo de Valdivia si viene en un contraataque la está tomando Delgado Delgado quiere jugar la pincha Delgado se la presta ahora a quien se la quería pasar al número 9 también pero no pudo campo ahora la recupera la pega en la pierna retrocede todo se viene todo Valdivia a través de Donadir la pelota se la llueve la quiere controlar para la otra zona se viene Vergara la pelota queda saltando viene atrás la pelota llega Delgado se la saque de fondo casi 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 Martínez le tuvo miedo Delgado a Villaruel venía saliendo bien oye que no una cosa con otro equipo que hubiéramos estado jugando estamos cometiendo errores de nuevo pero gracias a Dios Valdivia no está con buena puntería ni nada pero otro equipo no estaría haciendo mucho daño porque estamos cometiendo errores demasiado torpes estamos perdiendo mucho el balón y eso hay que verlo el profe Navarro ya lo está notando lo puedo ver ahí con su computadora al lado notando la jugada para la semana poder darle mella y cambio a lo que somos deficientes acuérdate que estamos ganando esta vez seamos como el viejito Pacuero todo lindo y todo bello la toma ya el jugador la está mirando levanta la jugada la toma Beas y el zancudo Beas está trabajando la descarga atrás controla y dispara ya el número 11 Duarte Duarte pierde la jugada yo pienso amigo mío aunque no me encuentre la razón que el jugador Farías es un jugador que está cansado por esa zona entonces baja mucho porque se esconde detrás de sus pares tratando de poder soterer no va más arriba creo que el jugador Farías está muy cansado Martínez así es que hay varios jugadores que también están cayendo en la imprecisión como te decía con otro equipo con más dominio de valor con más ímpetu yo creo que lo estaríamos pasando mal ya la pelota tiene que irse atrás vamos a ver que la pelota todavía no sale ahí en el fondo estamos en una lucha libre como tipo mexicano allá en el fondo Martínez y algo cobra Troquet esta vez se cobró en favor del equipo de Valdivia la tomó paso paso la deja atrás empiezan a desparramarse los colores albirrojos de Valdivia buscando por dónde poder entrarle todo está aventajado de jugada y de tiempo deciden esta vez salir con Peña Peña decide salir con Vergara Vergara la deja con Donadel Donadel ya se despeja van tres cuartos de cancha le quiere hacer una jugada aparece el hombro de Alarcón Farías la detiene la mira y se viene Maipo Kili la pelota pasa la lina media ecuatorial va pasando a uno va pasando a dos se viene el Maradona lo bajó y Amarilla lo bajó Amarilla lo bajó y era Amarilla Martínez y así lo entendió Troquet dejan entonces al jugador de Valdivia con cartolina Amarilla lamentable no le puedo ver la cazaquilla es el número 13 llamado Pablo Acum si que Gonzalo ya se lo había sacado y Acum le tiene una patada arriba donde podría haber sido más que Amarilla va directamente al hombre no al balón si viene quien viene el tiro libre vamos a ver que lo va a servir yo creo que va a ser de nuevo Johan Crespo el Marciano 35 metros de distancia más o menos en la si 37,2 más o menos milímetros si viene arriba Crespo el gol Marciano revuelta en la barriga porque ya saltando será en doble distancia en doble rebote será Corren el número 4 el favor del Maipokili el número 4 en el segundo tiempo y te doy al tiro en los minutos de juego vamos a ver cuántos minutos están transcurriendo a través del reloj 42 minutos el segundo tiempo luego le vamos a preguntar a Edinson Navarro si este partido es la ganancia que no tuvieron en Linares interesante porque allá creo que jugó muy bien no pudimos estar presente por problemas personales la pelota ya está servida está sobre la techumbre aparece el calvito paso la está alejando a media aparece Marciano Crespo esta la quiere sobrellover aparece Opaso Opaso quiere salir jugando pero no encuentra con nadie con nadie quiere asociarse con Opaso la pelota la queda saltando ahora y aparece la golondrina te fijas como van a ras de piso están demostrando que si viene un tremendo show para el Maipokili no hace golondrina en verano se hacen golondrina lo va a ver usted a través del holograma deportivo durante la semana la pelota le pega arriba quiere salir jugando el equipo del Maipokili la pelota queda sobrando ya el que tiene amarillos Acum Acum tiene que ir con el arquero Acebido Acum para Acebido Acebido para Opaso Opaso toma la pelota lleva la rasta en la zona media le pega una larga para que se proyecte Delgado Delgado puede llegar tiene que retroceder están llegando a asociarse con Delgado Delgado engancha pasa la pelotita por espalda le quieren cobrar penal cobre penal le está diciendo no le dijo no es penal de Droguet la pelota se queda ahora el Maipokili que ataca con colores verdes le pega una larga la pelota pasa a la zona línea media ecuatorial detiene esta vez Opaso Opaso descarga se viene Valdivia Valdivia ahora para Vergara Opaso se la presta ahora Peña Peña está buscando con quien asociarse decide asociarse esta vez con el jugador Soldán la toma Opaso Opaso triangula se la va a prestar al otro a Peña Peña se la aparta a Soldán y Soldán arriba al centro y por el otro lado a ventaja el jugador número 11 Bimber Bimber solamente la ve pasar se pierde en el horizonte tiempo de juego transcurrido ya Martínez que tiene olor a final 44 minutos al segundo tiempo y creo que van a agregar 4 hay que hacer un análisis si ganamos pero ojo con Valdivia que fue un equipo muy timorato un equipo muy deficiente y Maipo Kilim mostró sus cartas en el primer tiempo donde jugó muy bien y logró una clara ventaja de los aceros pero en el segundo tiempo caímos caímos mucho físicamente o o la impresión hay que tener cuidado con eso es más fácil la crítica cuando se gana que cuando se pierde en realidad estamos a través del holograma deportivo 4 minutos de adición tendrá este encuentro vamos a llegar a 49 el análisis en Navarro un segundo tiempo en que el Club Deporte Valdivia salió a jugarse sus cartas su opción de descontar y poder y quebrar y Maipo ha aprovechado los espacios no con tanta fineza ni sutileza pero al fin y al cabo se ha podido mantener en este resultado de un 3 a 0 que es muy favorable ahí está con el deporte entonces donde la chacra de la verdura que siempre está apoyando a buena primera y en toda la iniciativa la mejor verdura la mejor fruta tú la vas a tener ahí en San Martín con Manuel Montt en esa esquina es la esquina de la fruta de la primavera del olor rico la fruta realmente bonita la chacra apoya siempre a Buina Primera la tiene Villarruel Villarruel va a sacar el saque de fondo le va a pegar fuerte le pega arriba la pelota está pasando hacia una línea media ecuatorial la pelota está llegando hasta las mismas manos del arquero acebido de arquero arquero es el mensaje le mandó un email te gano 3-1 le dijo según lo que se podía leer ahí Martín es lo que yo vi no sé tú 3-0 leí yo 3-0 no es la respuesta que le mandó acebido 3-1 pero no quedan ese zapatero se la cobra no no le cobró fondo nada más a Delgado hace mucho rato está buscando a Delgado que le cobró en penal si esta vez el árbitro estaba muy cerca y se dio cuenta que fue una simulación del delantero de Deportes Valdivia vamos a ver el análisis más rato de Elme Navarro que ha sido sincero de todas las veces que ha hablado con Buina Primera ha sido claro nunca ha hablado así debajo de la tumba que no sé que cuánto siempre hay que esperar para tener el mejor zapallo hay que esperar igual que los valdivianos Martínez para obtener el mejor producto le pega arriba si viene el flaco que viene de marcar también en Linares también se despachó un golazo la toma allá Valdivia va Vergara el chiquitito Vergara descarga atrás la toma ahora Soldán le está levantando Parietal pero buscando con quién con quién poder salir jugando decide salir por la otra zona la están metiendo y controla ya Gómez si viene Gómez Gómez se la presta ahora Paso o Paso levanta Parietal se la presta por la otra zona está Don Adel Don Adel también la controla está triangulando en la zona media va a retroceder en el ascensor el equipo de Valdivia la tiene ahora Paulo Acum Acum decide con Don Adel Don Adel se desparrama y el equipo de Maipo espera, espera, espera para que el equipo en el rojo del Torreón le diga que con alguna con alguna sorpresa le está trabajando le toma Don Adel la toma Peña Peña controla mira, controla la deja atrás la toma Don Adel la toma Peña Peña ahora la deja por el medio aparece Vergara Vergara está buscando por el medio con quién disparar le queda llegar solo la pelota está por arriba peligroso el ataque si viene el número 9 le puede llegar se llamaba el número 9 se llamaba Campos buena jugada pero lenta jugada a la vez Martínez sí, como te decía es muy timorado todo el equipo al día llega bien a tres cuartos de cancha entra al área y se diluye rápidamente la jugada pero te digo insisto en que Maipo Quilí está cayó un poco el juego con respecto a los 15 minutos del primer tiempo un análisis bueno de su ser tiro yo pienso que está siendo anotado por Elmer Navarro el director técnico hoy día no ha tenido suerte esta vez Cancino con el equipo y comienza a triangular siempre desde atrás la toma Yao Paso no abandona la forma de juego que tiene el equipo de Valdivia la toma ahora el jugador número 9 la estamos viendo Campos Campos levanta la cabeza le hace una larga ya por que aparezca Soldán Soldán le pega de primera gol de Valdivia aparecía Soldán saca aquel centro Choc aparece Wimber y la deja adentro y todo esto se termina 3 para el equipo local del Maipo Quilí 1 para el forastero Valdivia análisis Martínez así es que no como te decía yo que el Maipo Quilí bajó mucho su rendimiento en el segundo tiempo nos llegó reiteradamente Valdivia con muy timorato pero nos llegó hay que tener mucho cuidado con eso hay que trabajar más en la semana la desconcentración nos hicieron un gol en el último segundo pero con una descoordinación de la defensa donde tiró un centro este rol de Soldán y entró muy bien en el número 10 hizo un gol bien bien bueno Valdivia el último tiempo pero como te decía Maipo Quilí a trabajar a trabajar ahí estábamos con Navarro la visión del partido y este 3 tanto contra 1 un gol convertido como el Bimber en el minuto último de este partido bueno un resultado que a la larga de todo el encuentro fue más o menos justo porque Deportes Maipo Quilícura demostró ser más compacto y a la hora de definir lo tuvo definido esto es la confirmación de un buen encuentro que hizo Deportes Maipo allá en Linares donde realmente no deberíamos al perdido fuimos muy pero muy superiores a Deportes Linares pero al final el resultado fue un 2 a 1 en contra que nos dejó muy triste y hoy día reafirmaron ese juego pasaron por alto a Valdivia y logramos un buen resultado que nos ayuda mucho y que es muy revitalizante para todos y con otro resultado acá en el Santiago Huera nos quedamos con estas hermosas imágenes los niños como vienen a visitar mira Villarruel como se va con su hijo de la mano que bonita imagen que usted va a poder observar y con esta imagen yo quiero hacer el recuento ganamos por 3 tantos contra 1 contentísimo en el día de hoy yo pienso que la alegría va a ser amplia durante la semana se va a conversar más un proyecto que ya arrojó su primer buen resultado a esta planta ya tiene su primera flor para este verano nosotros contentísimos Buena Primera con todo el cariño a cada uno de ustedes siempre tratamos de entregarnos todo por el todo y vamos a los lugares más remotos para poder relatarle y para que usted sepa en la comarca deportiva como va nuestro deporte tanto en el fútbol como en el polio deportivo y desde acá del Santiago Huera nos despedimos con mucho cariño con mucho amor agradecimiento también a los controles Johnny Mata que hizo todo lo posible es muy importante la voluntad pero sobre todo nace que la inteligencia sea más fluida muy importante eso Johnny Mata saludos para ti tremendo esfuerzo de la sala de control y también al Pato Lobos que estuvo también en la remota entregándonos los pormenores y todos sus detalles Martínez como ya es costumbre parte del área deportiva Edinson Navarro también nos apoya y en cámara está nuestro amigo Egon Ramírez y que les habla les dice volvemos la próxima semana pero esta vez de otro sector de la región metropolitana sería el día viernes a las a las 19 5.30 de la tarde enfrentando a la Pintana el próximo viernes estamos con Deporte chau amigos un saludo a través de la ilustre municipalidad mucho cariño y saludo al campeón Lautaro en la local chau amigos nos vemos el próximo viernes en la Pintana Edinson Navarro gerente técnico del Maipoquile se gana por primera vez por los tres tantos contra uno a un complicado Valdivia y mostrando también muy buen fútbol en el primer tiempo su análisis del encuentro bueno antes que nada buenas tardes estamos muy contentos con el resultado que el Deportivo Maipoquilicura obtuvo ante un rival bastante fuerte y también con con ganas de poder arseñar un buen resultado pero el equipo demostró la confirmación de un alza en el juego lo que hizo allá en Linares hoy lo demostró se pudieron hacer los tantos se aprovecharon la oportunidad se definieron y eso llevó a que Maipo anotara tres goles y con eso se llevaron el partido que es un muy buen resultado para las pretensiones nuestras se vieron deficiencias defensivas también en el segundo tiempo yo creo que eso es un tema para tratarlo también durante la semana yo creo que la misma ansiedad de los jugadores de verse en ventaja y que no se les fue esos tres puntos que tenían lo hizo cometer errores cansancio también se les vio y yo creo que esa es la parte que el director técnico va a tener que mejorar y hablar con ellos para poder corregirlo cosa que el próximo encuentro ante la pintana que se juega en cancha grande no se vuelvan a cometer y poder así obtener nuevamente un buen resultado pareciera que tenemos muy buenos tiradores de penales la forma que hoy día feniquitaron realmente demostraron su técnica bueno hoy día demostraron los que lanzaron los penales que tuvo a favor el equipo demostraron hacerlo de buena forma con mucha confianza personalidad y eso es lo que se espera de todos los jugadores que cuando asume una responsabilidad la puede ejecutar de la menor a la mejor y satisfactoriamente para ellos esto hay que dejarlo ya en la hoja de la historia viene el equipo La Pintana el próximo viernes 17 horas allá en La Pintana como tú dices es un pala historia es un triunfo que va a quedar en los anales de Maipo Quilicura en segunda edición que se ganó a Deportes de Verdía este día domingo pero hay que dar puerta a la página ya mañana un descanso y el día martes volver a preparar el encuentro que es un encuentro bastante complicado porque el club deportivo La Pintana es uno de los punteros y juega muy bien por lo tanto el profesor deberá tomar las precauciones y verá qué planteamiento hará para que los jugadores puedan ejecutarlo de la mejor forma posible con Buena Primera y Televisión Buena un agrado para usted siempre acompañarnos y darle las gracias a la municipalidad porque siempre está con nosotros Alexi Alarcón se gana se rompe la mufa se gana por tres tanto contra uno complicado cuadro de Valdivia la primera vez había empatado cero por cero ¿qué te parece el triunfo? feliz ya hay muchos partidos que no podíamos abrazarnos y esta sensación es que nos tiene que gustar que nos gusta ganar y salir adelante que es lo lo primordial que todos estamos esperando hoy día tuvimos dos equipos uno A y uno B se jugó en el primer tiempo de una forma diferente que en el segundo tiempo no, no sé si está en una forma diferente es que ya íbamos ganando 2-0 y teníamos que tratar de autoechar el partido no lo podíamos regalar si nos regalábamos se nos podía complicar Valdivia no es un mal equipo un muy buen equipo así que teníamos que estar bien parados y esperando el error que llegó de ellos pudimos abrazarnos el partido cantar los primeros goles ¿qué se siente? feliz ya habíamos tenido la oportunidad de cantar dos pero cantar y ganar es una sensación muy grata ¿se puede hablar que después de la reunión que tuvieron con la directiva hubo un cambio de chip dentro de la actitud del equipo? sí, a lo mejor una actitud no sé si tanto cambio pero la actitud se elevó gracias a que todos nos metimos en el cuento somos 32 jugadores queremos que están los 32 ahí para poder lograr algo si no no se logra y necesitamos el apoyo de la dirigencia para poder estar todos unidos y así salir adelante que es lo mismo de Deporte de la Pintana está como casi puntero está en el segundo lugar hasta el momento pero jugarán con ellos el próximo viernes 17 horas allá en la Pintana sí hemos jugado jugamos dos partidos amistosos contra ellos que uno fue bien uno lo ganamos y otro lo empatamos es un partido complicado el puntero que que fuera algo del puntero así que tenemos que que luchar y pelear mejor que acá que lo hicimos acá cada pelota a muerte ¿saluda a alguien? sí, saluda a mi Polola que me está esperando a mi familia y saluda al Carlos Carlos Barra que nos está apoyando en este momento Hermen Navarro lo que buscabas era siempre ganar sumar los primeros tres puntos y se sumaron con el equipo de Valdivia tres tanto contra uno bueno, antes que nada muy buenas tardes sí, la verdad es que contento porque veníamos hace rato jugando bien pero errores puntuales lo habían privado de una victoria y hoy día tuvimos la fortuna de convertir de sacarnos ese karma que teníamos de no convertir y aprovechamos la oportunidad y también tuvimos la dosis de fortuna que se necesita para en pelotas complicadas que no nos convirtieran terminamos perdiendo el balón por los medios y también terminamos muy atrás al final de cuentas Bimber nos marcó un gol bueno lamentablemente fue así pero creo que tuve un problema físico ahí en el medio que nos privó de tener la capacidad de mantener el balón entonces preferimos hacerla simple yo les les comuniqué al hombre que hiciéramos la simple que como dice un relator si quieres ganar revientala así que mejor revientarla tenerla afuera lejos de nuestro arco y quedarnos con los tres puntos que era importantísimo para nosotros el próximo viernes vendría un partido con la pintana 19 horas allá en su estadio complicado la pintana puesto que está en los lugares mayores si pero nosotros a ver yo siempre te he dicho que en esta serie no hay ningún club ningún equipo que uno pueda decir o tremendo equipo que sea superior a todos se le puede ganar y con todos se puede perder se va a depender de única y exclusivamente de cómo de cómo lo enfrentemos de la actitud que tengamos y nosotros mientras esté yo acá vamos a salir a ganar el partido vamos a salir a buscarlo no los vamos a echar atrás y a lo mejor los vamos a sorprender porque a lo mejor ellos esperan esperan un equipo que se tire atrás que último en la tabla que lleva apenas ahora seis goles y que no tiene por dónde pero nosotros el fútbol nosotros creo que ha sido para llegar más puntos no hemos tenido la fortuna ni tampoco la capacidad porque también es importante ni la capacidad como por haber logrado una mayor cantidad de puntaje pero sí hemos tenido buenos partidos y que por digamos errores puntuales y por la ineficacia que tuvimos frente al pórtico real nos ha privado de tener más puntos pero yo creo que seguimos jugando bien obviamente con los errores que son producto digamos de la inexperiencia de la juventud que tiene este equipo pero creo que estamos yendo por buen camino que que la actitud está cambiando que el sentimiento de ellos que esa cosa amateur que traían desde desde tercera se está disipando y y están tomándole el gusto a ser profesional porque eso es la es la verdad o sea ser profesional tiene varios varios derechos varias virtudes pero también tiene mucho deber mucha obligación y eso es lo que que ellos todavía no entendían y creo que esta semana después de un de una charla bastante fuerte creo que empiezan a esperemos que no sea una una golondrina de verano sino que que sea un un paso más hacia adelante en busca de de lo que nosotros pretendemos que es mantener la categoría por eso gracias con una hablar con Buena Primera y Televisión Buena ok un gusto y un saludo a toda la gente de Sebastián Villarruel Superman Villarruel para nosotros hoy día ganar por tres tantos contra uno un equipo Valdivia es como sacarse un poco la mufa tú como capitán como viste el encuentro bueno buenas tardes Valdivia un equipo grande gracias a Dios pudimos ganar ellos bajaron un poquito pero también nosotros entramos muy concentrados en la semana tuvimos una charla con el profe y nada creo que dio resultado y fuimos a ver a nuestro compañero que falleció como todos saben Carlitos nos dio una ayuda creo que lo teníamos votado creo que todos necesitamos ir a verlo y también lo ayudó un poquito en la fortuna de los penales y todo teníamos que buscar la suerte y gracias a hoy ganamos que es lo importante en el primer penalti vimos ahí hablando en el caso de poder tú tirarlo al final de cuentas lo tiró el otro jugador pero se notó que sí entrenaron los penales sí están hablados ya estamos designados todos y para qué vamos a entrar en polémica quién va a patear el penal si él tomó el balón ya dale nomás y el apoyo del grupo creo que eso habla bien de nosotros como compañeros y nada pues ya dejamos mi compañero me dijo hazme caso no le peguí el que va pasando allá atrás y yo le dije ya pero tú también hazme caso también cuando yo te mando atrás así que ya estamos formando un grupo bonito y nada pues si quiere así ojalá ganarle a la pistana que también es un equipo grande y por algo apuntero Villaruel le pasan a su hijo para que usted celebre este primer triunfo bueno él no es mi hijo es mi sobrino yo lo quiero como mi hijo pero también estoy tratando de inculcar esto del deporte que es bonito y que lo empiece a vivir junto conmigo quiero estar lo más cerca posible de él pero lo quiero como un hijo así que voy a tratar de tenerlo siempre conmigo el día viernes 19 horas la pintana si lindo partido linda cancha y tenemos que entrar como entramos hoy día dejar todo en la cancha y concentrado concentrado nomás y eso Jonathan Govejardo te sacaste la mufa el chavito del ocho saliste del barril y lo convertiste y con esto haces tu primer gol en la segunda división buenas tardes si gracias a Dios pudimos sacar adelante el partido era muy difícil y contento por el gol por convertir el gol y tratar de sacar esto adelante como lo estamos haciendo con garra con fuerza y seguir en la senda que estamos ahora ganador ¿qué sentiste cuando hiciste ese gol y ganador? nada felicidad y alegría porque mis compañeros estaban demostrando dentro de la cancha que podemos sacar esto adelante y nada es todo de ellos de mi compañero y gracias a todo el esfuerzo de la semana ahora viene la pintana el viernes 19 horas un rival difícil está peleando arriba en la punta pero iremos a bajarlo ahí a su casa ¿quién es el niño que tiene en tus brazos? mi hijito el nuevo el futuro Samir así que ahí está el futuro de Kili Kura de Maipo Kili Kura ¿saluda a alguien? a mi señora a mi mamá que están ahí a mi familia que vino a apoyarme todo gracias 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 gracias